Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, pero antes de concluir con esta breve introducción quisiera agradecerle a los miembros Shen, Tengo Hambre y Nico Egex, por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 37 Chunin Respuestas Chapoteo Uf, uf, uf Dale un descanso mocoso, no está funcionando. Naruto, de rodillas en el agua cobriza hasta los tobillos del sello, se acurrucó con el sudor cayendo por su rostro ligeramente bronceado y sintió como si sus entrañas acabaran de arder media docena de veces. Cada aliento picaba en su garganta y sabía ácido. Su visión vaciló, los colores tenues y apagados del mundo se arremolinaron cuando sintió que su sentido del equilibrio comenzaba a abandonarlo. Naruto instintivamente agitó una mano, chapoteando en el agua y se salvó de caerse. Su caneo se sentía hueco al igual que sus ojos, queriendo nada más que cerrar. Pero Naruto Uzumaki no era alguien que simplemente cedería a algo así como un poco de agotamiento. Respiró hondo más y volvió a mirar a Kurama, que yacía detrás de las titánicas barras rojas de la foca y lo miraba con ojos grandes, aburridos y rojos como la sangre, con la cabeza apoyada en la palma de una de sus garras. Naruto le devolvió la mirada inquebrantable en su decisión, sus ojos azules llenos de nada más que agotamiento y una terquedad que se negaba a doblegarse. Naruto colocó su mano libre sobre su rodilla y comenzó a luchar para volver a ponerse de pie, cada centímetro parecía estar listo para ser el último. Apretó los dientes ante cada estallido de dolor ácido que lo atravesaba desde su centro. Naruto habló con los dientes apretados no sonando dolorido como lo hizo no puedo, te tengo que hacer esto. N no puedo permitirme ser débil. Estaba de pie, encorvado, con mechones enmarañados de cabello rubio puntiagudo que ocultaban sus ojos. No puedo darme el lujo de ser un peligro para aquellos que me importan, Kurama, hice una promesa. El zorro gigante frunció el ceño. Sus dientes rechinaron tu razón ciertamente es noble Naruto. El chico levantó la cabeza, una sonrisa cansada amenazando con aparecer, pero murió cuando vio la mirada en los ojos del zorro. No era la mirada de alguien completamente convencido. La bestia con cola se elevó en toda su altura detrás del sello, literalmente remolcando a su anfitrión con su impresionante tamaño, sus ojos brillando como faros rojos hacia el niño. Sí, en verdad esa es tu razón, pero lo estás haciendo por las razones equivocadas dijo el zorro, su voz dura y golpeando al chico como una pared. Naruto miró hacia arriba confundido ¿qué quieres decir? Preguntó, trabajando hasta una postura firme. Kurama dejó escapar un suspiro ahogado. Estás haciendo esto por la culpa más que nada Naruto. El chico se encogió visiblemente. Kurama ignoró esto y presionó tal estado mental. Te ha debilitado, debilitado tu convicción en ti mismo, te ha contaminado con dudas y te niegas a perdonarte a ti mismo. ¿Por qué debería? Interrumpió Naruto, con el ceño fruncido, el cuerpo temblando, su mirada dirigida al suelo, al reflejo visto en el agua a sus pies. Se vio a sí mismo pero diferente, gruñendo con los K9 extendidos, cabello rígido y erizado, bigotes más gruesos y salvajes, garras largas donde deberían estar las uñas. Pero por encima de todo lo demás, ojos rojos rasgados, llenos de rabia e ira y una capa roja que se desprendió de él. La bestia con cola la dio la cabeza ante la pregunta ¿por qué no fue tu culpa? Naruto respondió el zorro, sonando extrañamente más sincero. Naruto levantó la vista, sorprendido ante su expresión de desprecio hacia sí mismo. La antigua criatura frunció el ceño ante esto, sintiendo eso mismo en el niño. Irofumi definitivamente es mucho mejor en este tipo de cosas que yo. Gracias, Kurama habló Naruto, sonriendo, no era falso pero ciertamente no tenía brillo eso significa mucho, pero no puedo saberlo. Naruto levantó una mano mirándolo como si hubiera algo escrito en el jure ser el aliado de las bestias, ser un ninja que protegería a las personas, protegería a mis amigos y camaradas. Pero casi golpear a Sakura me hizo darme cuenta de algo, que yo soy tan peligroso como lo es cualquier enemigo. Un gruñido resonó en el lugar y reverberó en el pecho de Naruto y se puso rígido y saltó. Lo más fuerte posible antes de que un dedo gigante con garra se estrellara contra donde estaba. Naruto rodó sobre sus pies, toda su espalda ahora empapada y miró a Kurama con ojos sorprendidos. ¿Qué demonios Kurama? Cualquier otra palabra murió ante la mirada en los ojos del zorro, estaban brillando, brillando con años antiguos de ira y rabia acumuladas, gruñó mostrando todos sus dientes afilados como navajas a su anfitrión. Kurama retiró su garra, el simple movimiento dejó caer galones de agua cobriza al suelo y creó un horrible chirrido. Él miró fijamente, suficiente. Gritó, la palabra envió una onda de choque de su boca que amenazó con atravesar la espalda de su anfitrión. Todo este autodesprecio. Es patético. Es este el que prometió ser algún día Okage. Este es el que prometió algún día conquistar y dominar el chakra de la bestia con cola más poderosa del mundo. Trae paz a este mundo. Porque si es as empiezo a tener dudas. Cada palabra de regaño de la poderosa bestia golpeaba a Naruto como un látigo de púas en llamas, y ni siquiera tenía nada que ver con la fuerza devastadora que salía de sus pulmones. Naruto quería decir algo, discutir, pero sobre qué había que discutir. Kurama tenía razón. Naruto estaba empezando a tener dudas sobre sí mismo. Pensé que rendirse no estaba en tu naturaleza. Dijo Kurama, sus gritos cesaron. ¿De verdad has renunciado a Naruto? ¿Todo por qué? Casi golpeas a un amigo. Casi. Eres realmente tan voluble, tan fácil de convencer. Kurama bajó la cabeza al nivel de Naruto, acercó su rostro gruñendo a los barrotes con los ojos rojos y fruncidos. Si es así, también podrías quitarme este sello. Déjame salir. Y deja de hacerme perder el tiempo. Naruto se quedó en silencio, sus manos se cerraron en puños temblorosos. ¿Era realmente tan fácil de convencer? Casi lastimó a Sakura, su propia compañera de equipo, porque debería dejarlo pasar. Fue su culpa. De nadie más. Pero Kurama tampoco estaba equivocado. ¿Por qué? Naruto se preguntó por qué estaba pasando esto. ¿Por qué esto le molestaba tanto? ¿Por qué lo estaba arrastrando hacia abajo de esta manera? ¿Por qué no podía simplemente usar esto como su fuerza para seguir adelante? ¿Por qué lo estaba reteniendo en su lugar? Ahora entendía por qué. Porque era la culpa, no la resolución, era el miedo lo que lo impulsaba ahora, no el coraje. Kurama lo dejó bastante claro ahora. Podía sentirlo envolviéndose alrededor de sus tripas, calcomiéndolo. Tenía miedo de Sakura, miedo de lo que ella pensara de él o pensara de él cuando le dijera la verdad sobre sí mismo. Ya no sólo ella, sino todos los demás, sacó la capa durante el examen y todos la vieron, así que no había vuelta atrás. Sólo unas pocas personas saben lo que es, Sasuke, Inata, todos los adultos lo saben, pero eso nunca le importó tanto a él, pero como reaccionaron el resto de sus amigos sí. Le importó tanto que literalmente duele. Sasuke lo aceptó sin problema. Inata estaba realmente sorprendida, pero ella le sonrió y en una exhibición impactante lo abrazó y le agradeció por mantener la aldea segura. Ese día lo calentó, tanto que formar su primera cola fue tan estúpidamente fácil después. Una repentina chispa de realización eléctrica atravesó a Naruto. Kurama arqueó una ceja ante el nuevo aire a su alrededor. El rubio no sonrió pero su mirada era dura y enfocada, a Kurama le gustaba esta nueva mirada. Blue miró fijamente al carmesí intenso sin pestañear. Necesito hablar con Sakura. Era el comienzo de un nuevo día y Sakura estaba en camino para encontrarse con Naruto, sus dos semanas habían terminado con Kakashi-sensei y Sasuke. Había una sensación de alivio fluyendo a través de ella al saber que el tiempo que pasaba con ellos era doloroso. Mientras entrenaba con ellos, notó que Kakashi-sensei había reducido todas sus lecturas de Ichiichi últimamente y actualmente estaba leyendo todo tipo de libros nuevos. Algunos incluso los encontró interesantes y algunos incluso los reconoció. Cuando ella le preguntó al respecto, todo lo que dijo fue. Me dieron algunas recomendaciones de una joven encantadora. Sakura trató de chismear con Sasuke al respecto, pero eso fue tan bueno como tratar de chismear con una pared fría como la piedra. Una parte de ella todavía estaba conmocionada por lo mucho que ahora sabía sobre el Uchiha, su corazón se hundió ahora con el mero pensamiento de su clan, su hogar, su familia, su hermano loco. Aunque le encantaba escuchar la historia de cómo él y Naruto se conocieron, era tan lindo de imaginar. El pequeño Sasuke y el pequeño Naruto jugando como niños, uno ayudándose, siempre cuidándose las espaldas. La hizo reír. Al menos se tenían el uno al otro en tiempos tan solitarios. Naruto. Su mente vagó hacia él. La imagen de ese lado enfurecido de él casi golpeándola hizo que su espalda se erizarra. El calor abrasador de su mano con garras casi golpeándola, la mirada inconsciente y sin sentido en esos ojos rojos rasgados, la llenó de tanto miedo. ¿Cómo? ¿Qué podría hacerle eso? ¿Qué podría convertir a alguien como Naruto en un monstruo así con solo presionar un interruptor? La preocupó, le hizo darse cuenta de que había algo oscuro en Naruto como lo había ahora en Sasuke. Iba a confrontar a Naruto al respecto. Y el cielo y la tierra pueden irse a la mierda si creen que la van a detener. Estaba en una misión y estaría condenada si alguien o algo se interpusiera en su camino. Orochimaru, Garra e incluso Zabuza de regreso de la tumba podrían aparecer ahora mismo y eso no la detendría. Demonios sí. Sakura sonrió abiertamente y se sacudió el cabello, sintiéndolo rozar su cuello. Después de todo, decidió cortarse el cabello y ahora lucía un cabello rosado hasta los hombros. El día estaba soleado, como es normal en la Tierra del Fuego y las calles eran bastante fáciles de caminar con solo unas pocas personas caminando. Cuando Sakura dobló una esquina vio una cara familiar Inata. Casi gritó, sorprendiendo a la joven Yuga, casi haciéndola temblar como un gato siendo atrapado por un perro. Se giró para mirar a Haruno o Sakura. Hey, tú ve. Sakura sonrió. Te asusté. Asintió perdón. Por eso se disculpó Sakura tímidamente mientras se acercaba a la otra chica. Inata se inquietó un poco, pero no retrocedió ante el avance. Me gusta tu cabello, dijo finalmente, encontrando un tema de conversación obvio. Sakura hizo una pausa y tocó un mechón de su cabello. Gracias se volvió hacia la heredera. Tú también te ves hermosa. Sakura se sintió un poco nerviosa, solo habían hablado en serio una sola vez, pero eso fue con Naruto y Sasuke alrededor. Y obviamente no estaban aquí para ayudar. Inata se sobresaltó. Oh, gracias se acarició el cabello pero no es nada especial. Sakura negó con la cabeza con furia de ninguna manera. Siempre se ve tan perfecto. La chica de cabello púrpura implinó la cabeza hacia un lado un poco en serio. Sakura asintió con el ceño fruncido como si no estuvieran hablando solo de cabello. Bueno, gracias. Inata miró nerviosamente a su alrededor, como si buscara algo, algo que decir. Sakura estaba en el mismo barco. Entonces comenzó Inata, vacilante, tratando de escoger sus palabras y no tartamudear ninguna de ellas. ¿A dónde vas hoy? La expresión de Sakura cayó levemente. Voy a ir a entrenar con Naruto, dijo, casi pesadamente. Oh, fue la voz de Inata. Sakura se tensó y sus ojos verdes se clavaron en Inata como si fuera la primera vez que la veía, la intensidad hizo que la otra chica se estremeciera. Inata. Dicha chica dio un paso atrás ante la fuerza con la que le arrojaron su nombre. Eh, sí, ¿qué pasa, Sakura? Chilló, levantando los brazos ligeramente en un intento de defensa. Sakura siguió adelante. ¿Conoces a Naruto desde que eras un niño, verdad? Inata no entendió la pregunta, pero asintió de todos modos cuánto sabes sobre eso, esa aura suya, la dorada quiero decir. Inata estaba visiblemente sorprendida por la pregunta, sus labios se cerraron mientras tragaba. No esperaba esto, que le preguntaran sobre eso mientras caminaba para despejarse la cabeza. Pero ahora aquí le preguntaban sobre las habilidades y los secretos de Naruto. Yo he un poco se, dijo, lento y muy vacilante todo, en su mayoría. Sakura asintió, su expresión dura y ardiente se convirtió en una leve ansiedad y cuando descubriste lo que era, ¿cómo te sentiste? ¿Cambió algo? Se sintió casi asustada de hacer esta pregunta. Inata se dio cuenta de que no lo sabía, pero estaba buscando una manera de prepararse Naruto te lo dirá. Sakura se estremeció visiblemente, como si la repentina pregunta la hubiera quemado. Creo que lo está, dijo, sonando aterrorizada antes de apretar el puño y rechinar los dientes. Si no, le sacaré algunas respuestas a golpes. Apenas he dormido, maldita sea. Su despotricar y delirar le dieron a Aruno algunas miradas extrañas que ella se encogió de hombros como gotas de lluvia sobre un vidrio. A su pesar, Inata sonrió. Ya veo, si lo hace, eso significa que realmente confía en ti. Sakura fue tomada por sorpresa por la declaración y se sintió un poco rara. ¿Cuántos conocen este secreto? Inata miró hacia abajo, una breve tristeza se apoderó de sus delicadas facciones todos ellos adultos y solo yo y Sasuke en nuestra generación. Sakura contuvo el aliento, ¿cómo es que todos los adultos lo saben? Inata volvió a mirar sus ojos con más fuerza de lo que Sakura los había visto antes, sus labios apretados en una línea firme mientras su forma se enderezaba. Diré que fue abrumador cuando me lo contó, era mucho para comprender, me asustó y me dolió tratar de imaginar por lo que estaba pasando. Me dolió saber por qué estaba tan solo, por qué solo tenía algunas personas en su vida. Las palabras de Inata fueron tristes, amables y suaves, pero aún así tenían una fuerza innegable que mantuvo a Sakura concentrada y prestándole toda su atención. La mano de Inata cayó sobre su corazón mientras sonreía con tristeza, es la razón por la que se preocupa tanto por aquellos a los que llama a amigos, tener tan pocas personas en su vida lo ha hecho valorar a los que hace más que nada en el mundo. Si si Naruto tuvo que elegir entre el amor de los que tiene ahora y el amor de todos los demás en el mundo, sé que nos elegiría sin pensarlo dos veces. Sakura estaba asombrada después de escuchar todo esto. Una imagen de Naruto, la que poco después de casi atacarla, apareció en su mente, dos colas doradas balanceándose detrás de él, su disculpa sonando más fuerte que nunca para ella ahora. Sasuke diciéndole que probablemente se estaba golpeando a sí mismo por eso pasó por su mente. Oh, Naruto pensó, ahora entendía, lo que podría haber parecido un gran problema para ella ahora parecía pequeño en comparación con lo que Naruto debía estar pasando. Espero que no te estés destrozando por esto oro Sakura. El joven genin se volvió hacia el joven yuga y asintió gracias Inata por decirme esto. Ella sonrió y abordó a Inata en un abrazo más rápido de lo que pudo reaccionar, eligiendo un gran neep. De la niña asustada. Sakura apretó sin remordimientos, la chica no le devolvió el abrazo, Sakura podía sentir lo tensa que estaba ahora por el contacto gracias, Inata, me siento más que lista ahora para escucharlo. Inata se relajó un poco y logró forzar una sonrisa ese sí, está bien hizo una pausa mientras luchaba por encontrar algunas palabras de aliento. Te tuve por ellos chica. Se sintió estúpida después de decir eso, parecía que Sakura lo encontró estúpidamente divertido mientras se reía y soltaba el abrazo. Sí, iré a buscarlos, dijo antes de que una sonrisa irónica se formara en sus labios. Sakura se rió y le dio una palmada en el hombro antes de pasar deséame suerte. Ume, buena suerte. Gritó Inata a la ya distante Sakura. Inata exhaló un suspiro cuando Sakura finalmente se fue, fue una distracción bienvenida de todos sus propios pensamientos. También la sorprendió que acabase de animar a alguien. La mayor parte de su vida ella siempre fue la que necesitaba aliento, era un poco surrealista para ella. Ella sonrió antes de seguir su propio camino, piensa que irá a entrenar un poco más, tal vez Kiba pueda ayudarla. Él no está en la siguiente ronda después de todo, así que debería tener algo de tiempo libre. Sasuke respiró hondo, con los ojos cerrados, descansando con las piernas cruzadas sobre una roca que sobresalía en la parte superior de la mesa en la que había estado entrenando durante las últimas dos semanas. Kakashi lo había dejado entrenar solo por un tiempo para que se ocupara de algo, así que ahora tenía una oportunidad perfecta para resolver su problema. Sasuke abrió los ojos. La roca se había ido, ahora reemplazada por hierba. El día se había ido, ahora reemplazado por un suave cielo nocturno y miles de pequeños orbes blancos que brillaban suavemente. Calidez reemplazada por algo más fresco pero agradable. Sasuke miró alrededor buscando a su abuelo. Se dio la vuelta cuando escuchó que pisaba mierda detrás de él y encontró al espíritu elevándose sobre él. Bienvenido, estaba empezando a pensar que no tendríamos oportunidad de llegar a esto, dijo Hiro. Sasuke asintió. Lo sé, Kakashi nos tenía a mi ya Sakura entrenando como locos, es solo ahora que decidió soltarme, dijo, sonando molesto mientras se ponía de pie. Entonces ¿cómo hacemos esto? Preguntó, queriendo ir directo al punto de por qué estaba aquí y con suerte solucionar esto antes de que Kakashi regresara y comenzara a hacer preguntas. Hiro levantó una mano está bien, más despacio. Sasuke frunció el ceño no tenemos tiempo para ser lentos, Kakashi podría regresar en cualquier momento. Instó, sonando lo más cercano a la preocupación que pudo. El espíritu frunció el ceño pero asintió. Está bien, entonces salté de inmediato levantó una mano hacia Sasuke solo quería prepararte primero. Esa fue toda la advertencia que recibió Sasuke antes de que la mano del espíritu avanzara golpeando a Sasuke en el hombro como una serpiente viciosa. Sintió que los fuertes dedos de su abuelo se clavaban cruelmente en su hombro, sintiendo que iba a desgarrar la carne y el músculo de sus huesos. Sasuke gritó y se agarró el brazo, tratando de quitárselo de encima mientras caía sobre una rodilla. Solo aguanta a Sasuke ordenó Hiro, con calma mientras torturaba al joven y le hundía los dedos más profundamente, se escuchó un chapoteo. Sasuke dejó escapar un grito estrangulado, con los ojos muy abiertos, ardiendo con su sharingan que giraba furiosamente, las lágrimas ahora amenazaban con derramarse. El joven Uchiha miró tembloroso a su derecha y notó un chakra púrpura oscuro y ahumado que ahora salía en volutas venenosas de su hombro. Mordió, apretando los dientes mientras la sensación imposible de un dolor helado al rojo vivo lo desgarraba. Cerca de ahí, dijo Hiro, un borde mortal abriéndose paso en su voz, un enfoque de hierro que casi daba miedo escuchar. Ya no puedes esconderte de nosotros, dijo antes de torcer su mano. Hubo un último destello cegador de agonía para Sasuke antes de que todo cambiara a su alrededor. Sasuke resopló cuando sintió, con gran alivio, que su abuelo finalmente apartaba sus dedos sin dejar sangre ni heridas. Miró al suelo, sintiéndose demasiado cansado para siquiera moverse en este momento. El suelo que estaba mirando se preguntó si podría siquiera llamarlo suelo. Era más como una nada sobre la que estaba arrodillado, una nada que tenía todos los colores de oro y blanco, mezclados de innumerables maneras. Bueno, si esto no es una sorpresa. La cabeza de Uchiha se levantó instantáneamente ante el sonido de la voz familiar muy desagradable, el agotamiento se olvidó en el instante en que colocó su sharingan sobre ella. Casi se puso de pie. Hiro se quedó completamente inmóvil, firme al lado de Sasuke, al joven Uchiha le alivió saber que estaba allí con él mientras estaba de pie frente al que le puso esta marca. Orochimaru sonrió mi querido Sasuke, ¿qué te trae por aquí? Preguntó el sanin. El espacio a su alrededor era una parodia oscura y enfermiza del propio Sasuke. Púrpura y negro mezclándose alrededor del loco sanin. ¿Ce cómo? Gritó el Uchiha, sin entender cómo estaba incluso aquí. El sanin sonrió ante la confusión escrita sobre él, disfrutando de verlo tan alterado. Sasuke frunció el ceño ante eso. Es como yo dijo Hirofumi, haciendo que Sasuke se volviera hacia él hambriento de una explicación a esta locura. Hiro mantuvo una expresión fría como la piedra, con un tono igualmente frío mientras explicaba. ¿Recuerdas cuando dije que Orochimaru puso una forma de asegurar cierto control sobre ti? Sasuke asintió. El espíritu señaló al sanin bueno, ahí está, se dio una parte de su propia alma en la marca de la maldición. Una expresión de verdadero horror se apoderó de Sasuke y bajó hasta sus huesos en él de ninguna manera. La sombra de Orochimaru se rió entre dientes, cada carcajada como un pinchazo burlón para todos y, eso es correcto volvió la mirada hacia el otro fantasma en la habitación. Gracioso realmente, ¿estás muerto, no? Aquí pensé que había luchado contra el clon de la sombra todo ese tiempo en el bosque de la muerte. Sasuke estaba alarmado por este que... Mierda, no me digas que él sabe sobre. No cortado en hilo, como una guillotina. Todavía no, como un clon de sombra, la pieza primero tendría que regresar a su maestro. Apareció una sonrisa en el rostro del fantasma, una que hizo que la sonrisa arrogante se desvaneciera ligeramente de la sombra del sanin y eso no va a suceder. La sonrisa condescendiente volvió un instante después, el interés brillando en sus apagados ojos amarillos. ¿Oh? ¿Y cómo planes hacer eso? Hirofumi el fantasma frunció el ceño al escuchar su nombre pronunciado por esos labios. El fantasma se enderezó y dio un paso atrás, la acción no mostraba ningún tipo de miedo o precaución. Puso una mano en el hombro de Sasuke y sonrió y o no empujó al confundido chico un poco hacia adelante él. Sasuke parecía indignado. Orochimaru parecía una serpiente a la que acababan de poner un ratón en su jaula. ¿A abuelo? Dijo, su voz quebrada ligeramente. Él no estaba preparado para esto. Él no esperaba esto. Necesitaba tiempo, necesitaba. Estarás bien declaró el fantasma, su voz traicionando ninguna duda o incertidumbre que pudiera o no sentir y Sasuke se quedó en silencio, encontrando increíble cómo podía decir eso con una cara seria. ¿O lo hará? Preguntó la sombra de Orochimaru, dando un paso adelante, la oscuridad a su alrededor moviéndose con él, corrompiendo la luz dondequiera que tocara. Ladeó la cabeza y su lengua gruesa y húmeda se deslizó hacia afuera y como un cobarde como Sasuke esperará enfrentarse a mí. Sasuke se estremeció y miró débilmente al burlón Sanin. Pobre pequeño Sasuke, el árbol que creció a la sombra del poder de su hermano mayor, tratando de crecer para igualar pero nunca puede esperar alcanzarlo continuó la sombra, las sombras se extendían más mientras el veneno de su presencia envenenaba todo lo brillante y brillante. Se chupó la lengua con un repugnante sonido húmedo y sonrió con todos sus dientes, no te pareces en nada a Itachi Sasuke. Solo con mi ayuda, mi poder, puedes esperar vencerlo. Locura, trastorno, quemado profundo y oscuro en las sombras ojos entrecerrados mientras avanzaba. Así que ven, Sasuke. Entrégate a mí y te daré el poder que deseas para matar a Itachi. La sombra se lanzó hacia adelante como una serpiente en la hierba, su oscuridad explotó por todas partes cuando alcanzó al joven Uchiha. Un destello de preocupación apareció en los ojos de Hiro mientras permanecía inmóvil junto a su pequeño nieto, observando cómo el Sanin se concentraba en Sasuke, trayendo consigo lo que parecía ser el fin de toda luz. La sombra estaba a solo unos metros de distancia antes de que Sasuke dijera tu derecho. Y todo se detuvo. El fragmento se estrelló contra una pared invisible y se mantuvo alejado de Sasuke, a solo un metro de distancia entre ellos. El joven levantó la cabeza y miró a Orochimaru con su brillante sharingan rojo, por una vez la sombra no parecía tan constantemente entretenida. No me parezco en nada a Itachi. Su puño se apretó con fuerza cuando chispas de electricidad comenzaron a crujir alrededor de su puño. Su sharingan frunció el ceño y Hiro y el negro y el púrpura comenzaron a derretirse. Y no quiero volver a ser como él. Rugió el Uchiha, todo el fuego de su odio derramándose de él hacia el espacio, empujando a la sombra hacia atrás como un muro de fuerza. El puño de Sasuke se desplegó en una mano plana y pequeños arcos de poder explotaron en una furiosa tormenta de relámpagos antes de que él se lanzara hacia adelante. En el mundo real, Orochimaru probablemente habría tenido pocos problemas para evitarlo, pero este no era el mundo real, este era el cuerpo de Sasuke, su cuerpo, su alma, su mundo y esta cosa era simplemente una sombra de la realidad. Así que estaría condenado si no pudiera matarlo. Se deseó a sí mismo ser la cosa más rápida en su cuerpo y lo fue. Apareció ante la sombra y las sombras fueron quemadas lejos de ellos por el odio de Sasuke, a excepción del fragmento de Sanin. Una mirada de pura furia brilló en el Sharingan y una mirada de verdadera incredulidad y miedo fue devuelta por la sombra antes de que el dueño del cuerpo empujara la mano envainada como un rayo hacia adelante. Chidori. Su mano atravesó y salió disparada de la parte posterior del pecho del Sanin, trayendo consigo un torrente de sangre púrpura que se disipó en una niebla púrpura. Cortó y amordazó, arrojando un líquido púrpura mientras miraba al niño con su mano todavía crepitante enterrada en su pecho. Miró con saña antes de sonreír con los dientes manchados de púrpura impresionante Sasuke, espero que vengas, hay tanto que puedo enseñarte dijo con voz áspera, casi como si no hubiera una mano donde debería estar su corazón, pulmones y columna vertebral. Ser. Sasuke lo miró fijamente, toda su ira se calmó no necesito nada de ti y con eso, arrancó su mano con un movimiento suave. El relámpago murió cuando la sombra cayó de rodillas, humo púrpura saliendo de su forma. Ser fueron sus últimas palabras antes de que cayera hacia adelante y explotara en nada más que humo púrpura oscuro. Sasuke miró el lugar por un momento antes de darse la vuelta y caminar hacia Hirofumi, quien observó todo lo que había ocurrido en silencio. Hiro le sonrió a su nieto le dijo que podías hacerlo. El chico sonrió si, supongo que si perdió su sonrisa eso lo hizo, se ha ido frunció el ceño un poco más fuerte soy libre. Hiro se quedó quieto y en silencio por un momento antes de sonreír y asentir. Sasuke sonrió con puro alivio bien. Con esa última palabra, el espacio dorado se desvaneció y Sasuke se despertó. Se encontró de vuelta en la realidad, el sol apenas se había movido mientras él no estaba. El viento se deslizó y alborotó su cabello espeso y puntiagudo con una agradable brisa fresca que los alejó del calor del sol. El joven Uchiha notó una extraña humedad saliendo de su hombro. Se metió la mano en el cuello y cuando sacó la mano estaba cubierta de un líquido viscoso de color púrpura. ¿Qué es esto? Probablemente parte del ADN de Orochimaru, dijo la voz de Hiro, buscando dar respuestas. Tiene sentido, probablemente lo usó como un medio para unir mejor su alma a la marca, y ahora que se ha ido, se abre. Sasuke asintió ante todo esto mientras se quitaba la camisa negra y saltaba de la roca en la que estaba. Se acercó a su bolsa y sacó una pequeña cantina de agua y la derramó sobre su hombro para lavar el ADN de aspecto vil de Sanin. Una vez hecho, Sasuke recogió su camisa. Bueno, ¿podrías mirar esto? Sasuke se congeló cuando la voz vino de detrás de él y tragó un verdadero bulto nervioso. Miró por encima del hombro con los ojos un poco más abiertos de lo normal. Kakashi caminó casualmente hacia adelante, o así es como se vería una persona promedio, pero para Sasuke podía ver el propósito en cada uno de sus pasos. El honin estaba alerta, listo para atacar y someter al joven Uchiha en cualquier momento, la única forma en que podía mostrar aún más cuán serio sería si sacaba un kunai y sacaba su sharingan. Uchiha y Spirit por igual solo tenían una cosa que decir a este giro de los acontecimientos. ¡Oh mierda oh mierda! Ella finalmente estaba allí, él estaba allí, ellos estaban allí. Los ojos verdes se encontraron con el azul del océano, sus miradas cruzadas significativas mientras se miraban desde el otro lado del camino que los separaba. Naruto estaba junto a la torre del Okage mientras que Sakura estaba al otro lado del camino de tierra. Se quedaron allí, ansiosos y nerviosos. Ambos demasiado obstinados para retroceder y correr, pero todavía demasiado asustados para dar el primer paso hacia adelante. Hiraiya observó cómo sucedía este incómodo intercambio, podía sentir la tensión como si uno pudiera leer sus novelas y pensó que podría, con sus habilidades maestras para socializar, ayudar a romper este espeso hielo. Le dio un corazón a Uzumaki, sacándolo de su trance y lo miró con lastivia así que esta es tu novia. Preguntó, diciéndolo lo suficientemente alto para que Sakura pudiera escuchar. Ella retrocedió como si hubiera sido golpeada por una bala de cañón, gritando cuán falso era él desde el otro lado de la calle. La reacción de Naruto fue prácticamente idéntica, ya que formó una X fuerte con los brazos y encontró muchas formas diferentes de decir de ninguna manera. Después de unos minutos de esto, Sakura se acercó y ahora se paró frente a Naruto, la seria tensión de antes regresaba con una venganza más tolerable. Naruto comenzó, su nombre saliendo con más solemnidad de la que jamás había pronunciado antes, lo hizo estremecerse un poco podemos hablar. Su cabeza se volvió hacia Hiraiya, solo suponiendo que él era el hombre que había estado entrenando a Naruto solo. El Sanin volteó hacia el rubio quien le rogó con sus ojos azules que les diera un momento, como el viento se fue. Ahora eran solo ellos afuera de la torre Okage, probablemente había ninjas alrededor que podían escucharlos. Pero como Hinata le dijo a Sakura, todos los adultos sabían. Solo querían al menos la ilusión de privacidad en este momento. Naruto repitió Sakura, sus ojos sin parpadear punto punto punto. Su boca trató de formar palabras, pero no salió nada, trató de pensar por dónde empezar, pero estaba resultando imposible formar una sola. Apretó los dientes y apretó los puños maldita sea, ¿por qué es esto tan difícil? Se mordió a sí misma. Naruto se estremeció y se rió levemente, confundiéndola. Wow, me alegro de no ser el único que no sabe qué decir. Una sonrisa nerviosa estaba en su rostro mientras se rascaba levemente la mejilla marcada por el bigote. Sakura sonrió levemente ante eso y rió con él. Tomó aire, se sentía un poco más ligera ahora. ¿Qué es? Preguntó y tanto la sonrisa de Naruto como la de ella se desvanecieron. Ese poder tuyo, Nehide el chico del equipo dijo que era puro chakra, ¿cómo es eso posible? Y luego en el bosque, tú tú cambiaste. ¿Qué estaba pasando? Naruto que no me estás diciendo. Sakura trató de no explotar al final, pero terminó gritando su confusión y frustración de todos modos. Se sintió aliviada cuando Naruto no retrocedió, luciendo calmado y concentrado pero aún nervioso. El me lo siento dijo Naruto, la disculpa dicha con tanta sinceridad que a Sakura le dolió escucharla. Miró hacia abajo, una mano inconscientemente alcanzando su estómago, rozó sus dedos sobre el naranja de su chaleco antibalas. Tomó aire, temblaba apenas perceptiblemente mientras lo hacía. Se enderezó y su brazo volvió a caer a su costado. He tenido esto toda mi vida, comenzó, su voz baja, tan extrañamente seria y sombría. No lo pedí. Solo era necesario por el bien de todos, para evitar que el pueblo y todos los que estaban adentro salieran heridos. Ahora Sakura estaba confundida, pero se recordó a sí misma lo que dijo Sasuke, mantén la mente abierta. Naruto pareció distanciarse mientras hablaba. No odio el hecho de que soy lo que soy, que esto me fue forzado, mi madre era como yo después de todo, una sonrisa casi desgarradoramente triste curvó sus labios. Su mano se alzó y se deslizó por la placa del protector de frente de su madre. ¿La madre de Naruto tenía esto? Ser esto significaba que estaba solo mucho tiempo, continuó, luciendo más triste antes de que de repente sonriera y se encogiera de hombros, aunque el movimiento parecía pesado para él. Pero, ¿quién necesita cientos de conocidos cuando todo lo que necesita son algunos buenos amigos, verdad? Naruto se balanceó un poco sobre sus pies a veces era difícil, pero eh, me dieron una mano más dura para hacer amigos, eso no significaba que mi vida había terminado desde el principio ni nada por el estilo. Cierto, dijo Sakura, moviendo ligeramente las manos al escuchar la vida de Naruto de la boca del caballo. Inata me dijo cuánto valoras a tus amigos, tus lazos, como nadie más. Naruto arqueó una ceja ante eso, un poco desconcertado antes de sonreír. No creo que valore mis vínculos de ninguna manera especial en comparación con los demás. Sakura se encogió de hombros, podría tener razón y podría no haber nada especial en la forma en que valora sus amistades, pero también podría estar equivocado. Su sonrisa se desvaneció. Sakura la llamó y ella respondió, ¿qué sabes del Kyuubi? Ese nombre, el Kyuubi, el nueve colas, el espíritu zorro, el desastre natural, lo que atacó la aldea hace años y mató a tanta gente, arruinó tantas vidas. Dejó tanto dolor y pena en el camino de su caos que casi dejó al pueblo al borde de la aniquilación total. Tanto como todos los demás, supongo, ¿por qué preguntas? Sintió un escalofrío helado que comenzaba a subir por su columna cuando Naruto la miró fijamente con ojos que parecían casi tan helados como la sensación que la recorría. Ella se negó a mostrarlo. ¿Sabes que no se puede matar? Por un momento, el mundo pareció abandonarla, el suelo se sintió como si hubiera sido arrancado de debajo de ella como una alfombra, o un mantel siendo arrancado por un gran mayordomo. Pero ella encontró sus pies y su sentido del mundo un momento después, la mirada con los ojos muy abiertos que le estaba enviando a Naruto le dijo que explicara. Ahora. Naruto respiró hondo mientras sus nervios temblaban, aquí venía la parte difícil. El Kyuubi es un ser hecho de puro chakra completo shock, esa fue la mirada en el rostro de Sakura, se puede matar, se reformará, como el agua, puedes hervirlo, puedes congelarlo pero volverá al agua eventualmente. Ella asintió, tontamente, empapándolo todo. Pero como no se puede matar, gente, Shinbo encontró formas de encarcelarlo. Las palabras de Sasuke resonaron en la cabeza de Sakura las cosas grandes se pueden encerrar en lugares pequeños, Sakura. Ella tragó sellado ¿verdad? Naruto asintió, sus ojos más agudos de lo que Sakura estaba acostumbrada a verlos. Bien, sellar, eso es exactamente, pero como puedes imaginar, el Kyuubi no es tan fácil de sellar como, digamos, un kunai, para sellar algo así necesitas un jutsu de sellado de alto nivel, mucho chakra, mucho de habilidad y algo realmente especial para sellarlo todo. Se hizo el silencio, el viento silbante pasó y el Uzumaki y Haruno se miraron sin decir una palabra. El vacío de derrota del silencio se rompió cuando Sakura preguntó ¿qué se usó? Naruto se quedó callado por un momento yo hace más de 13 años, el día que nací. Estaba esperando que Sakura, tal vez jadeara, retrocediera, pareciera sorprendida o asustada, incluso que saliera corriendo y gritara monstruo. Pero ella no hizo nada de eso, solo se quedó allí de pie mirándolo fijamente con una mirada indescifrable que no era de Sakura en su rostro. Ya, veo dijo ella, lenta e insegura, mirándolo como si ahora fuera algo completamente extraño para ella. Naruto comenzó a sentirse incómodo bajo todo este silencio y la sensación de los distantes ojos verdes de Sakura vagando sobre él como si estuviera buscando una gran cola peluda o unas orejas de vulpino. Empezó a moverse y se frotó la nuca mientras miraba hacia otros lugares más cómodos. Escucha, lo entiendo, si ya no quieres que seamos amigos, no puedo esperar que quieras ser amigo del tipo que tiene el Kyuubi Sakura, pero. Mientras Naruto hablaba, sin mirarla, Sakura se quedó sin aliento al escuchar esto. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Es eso lo que pensaba de ella? Que esto cambiaría la forma en que ella lo ve después de todo lo que han pasado y doy it. Ella apretó la primera y dio un pisotón hacia adelante, Naruto solo tuvo la oportunidad de volverse hacia ella, captar la mirada enfurecida en su rostro, perder el color en su rostro antes de que ella lo cubriera con todo lo que tenía. Naruto se dio cuenta en el momento en que estaba cayendo al suelo con un escozor en la mejilla que ella podría golpear más fuerte de lo que sugería su delgado cuerpo femenino. Él golpeó el suelo con un ruido sordo. Y patinó un poco antes de detenerse polvoriento, instantáneamente se sentó frotándose la mejilla y frunció el ceño. Sakura le devolvió la mirada a la muerte, para nada intimidada, con las manos en las caderas mientras levantaba la barbilla. Eres un imbécil, uno trágico también, dijo ella, sus palabras borraron la mirada de enojo de su rostro para que en cambio pareciera desconcertado mientras caminaba hacia él y se arrodillaba. Su ira desapareció cuando lo miró muerto a los ojos no tengo miedo, no te odio, no te guardo rencor por ser la prisión de Kyuubi Naruto. Sakura se quedó en silencio por un momento cuando las cosas comenzaron a tener sentido para ella. Dijiste que perdiste el control. Naruto se estremeció ante eso, prácticamente parecía listo para acurrucarse. No debe ser fácil tratar de mantener ese tipo de poder, no puedo imaginar cómo es para ti. Sakura, lo siento mucho, fue interrumpido cuando ella levantó una mano hacia él. No, está bien porque ella se zambulló y lo abrazó, Naruto jadeó ante el contacto, el recuerdo de Hinata haciendo lo mismo surgió desde lo más profundo de sus recuerdos te perdono susurró ella. Ella sonrió por encima de su hombro. Eres mi amigo Naruto, y nueve colas va a cambiar eso, está bien, dijo esto como si fuera más una orden que otra cosa. Naruto tembló levemente, las lágrimas se le escaparon al ser aceptado por tercera vez en su vida. Extendió la mano y le devolvió el abrazo. Los ojos de Kurama se abrieron cuando sintió que su chakra estaba siendo jalado. Sakura se sobresaltó cuando apareció la capa de chakra, dos colas agitándose, se sentía caliente al tacto, como el aire alrededor de una fogata. Picos de un rojo familiar comenzaron a burbujear y Sakura sintió una punzada de pánico atravesándola, pero no la soltó. Fue interesante para Sakura observar de cerca cómo brotaba una tercera cola, mientras las burbujas de chakra estallaban y desaparecían en volutas doradas y la capa de Naruto brillaba más que nunca. Sakura se apartó y Naruto la soltó. Tres colas ahora se balanceaban detrás de él, una sonrisa estaba en su rostro con un lío de lágrimas secas alrededor de sus ojos gracias a Sakura. Ninguna palabra podría describir cómo esas simples palabras la conmovieron. Cómo no podían describir cuán significativamente ella le devolvió la sonrisa. A veces simplemente no entiendo a los humanos, rugió Kurama desde dentro de su prisión. Su cabeza titánica apoyada en sus miembros igualmente colosales, pero supongo que así son los humanos, se persiguen unos a otros, buscan bondad y amor, creen que pueden conquistar cualquier cosa, incluso a mí. Se rió dentro de su jaula eso es lo que creía la tonta de Mito porque su esposo lo creía, pero eso no salvó a Madara, no evitó tres guerras mundiales, pero los humanos se niegan a dejar de creer que no es posible. Un zumbido profundo salió de sus fauces, a través de dientes del tamaño de personas en todo mi tiempo, en todas las guerras que la gente ha traído, todo el odio y la maldad que sentí de ellos, que se vertió y perforó su camino dentro de mí y se convirtió en parte. De mí, todavía hay personas que afirman que el amor y la buena voluntad pueden salvar el mundo. Incluso mucho después de que el único que tenía alguna esperanza de hacer tal cosa posible hace mucho tiempo que nos dejó. Exhaló, movió la cabeza cuando los párpados gigantes comenzaron a descender. Espero, ¿qué palabra se te ocurrió a ti humano? Se rió entre dientes, tal vez el amor pueda conquistar mi poder, pero nunca me conquistará a mí, esas son dos cosas diferentes, Naruto. Ojos dorados y marrones miraron hacia el estanque del jardín, escuchando a escondidas las palabras privadas del zorro. Una sonrisa pensativa floreció en el rostro de Hirofumi quien conoce a Kurama, tal vez incluso tú no estés más allá de la salvación. Fin del capítulo. Capítulo 38 Chunin, viejas historias, nuevas imágenes. Una pequeña nube de humo gris llenó el aire sobre el okage mientras estaba sentado en su escritorio. Estaba creciendo hacia el final de la tarde y el sol comenzaba a bañar a Konoha en una luz naranja que se intensificaba gradualmente. Se quitó la vieja pipa de la boca, exhaló una columna de humo más, vació la ceniza en una bandeja, la colocó sobre su escritorio y soltó un suspiro de satisfacción. Todo su papeleo finalmente estaba terminado. Reclinó su cuerpo envejecido en su silla. Fue decepcionante que esta silla se hubiera acostumbrado más a su forma que a la del que originalmente la trajo aquí. Estiró la cabeza hacia cierto punto en la pared izquierda, oculto a la vista detrás de una pintura. Lo seguro. El lugar donde guardaba ciertos objetos de particular interés y que le gustaría tener personalmente bajo su cuidado. Esa caja fuerte que hace unos años contenía una caja roja que le dio a Naruto, ahora solo quedó una amarilla que cree que no permanecerá allí por mucho más tiempo. Hiru se envolvió la cabeza hacia adelante, miró por un momento la silla en el lado opuesto de su escritorio. Una silla de invitados sencilla. Se preguntó si tomó la decisión correcta cuando se trataba de la última persona que se sentó allí. El ocaje se enderezó ligeramente cuando escuchó el sonido de su ventana al abrirse, un ruido más suave en comparación con las viejas ventanas que alguna vez estuvieron allí. Ahora reemplazado después de que Naruto envió a su antiguo estudiante a través de ellos a su oficina. Hablar del demonio. Hola, sensei, saludó Higaiya, con un saludo y una gran sonrisa mientras aterrizaba en el piso de madera de la oficina del ocaje. A Higaiya, ¿y a qué le debo el placer? Preguntó el anciano, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante en su silla, observando a su antiguo alumno caminar alrededor de su escritorio y tomar asiento en la silla de invitados. El sanin pareció escupir en la formalidad. Oh, vamos. No puede un chico simplemente venir a visitar a su antiguo maestro de vez en cuando. La sombra de fuego se rió entre dientes. Sí, sí, supongo. Hiruzen detuvo su risa y sonrió. Entonces, ¿cómo va el entrenamiento? Higaiya prácticamente sonrió genial. Su aprendizaje tan rápido, tres colas sensei. Pegó dicho número de dedos lo suficientemente cerca de la cara del ocaje. Tres. ¿Cómo es eso posible? ¿Dónde aprendió a hacer esto? El profesor la sintió lentamente. Estaba asombrado al igual que Higaiya, pero al mismo tiempo completamente desconcertado por la increíble tasa de crecimiento que se observaba en el joven Uzumaki. No ha habido ninguna ocurrencia registrada dentro o fuera de Konoha de un Hinchuriki que haya dominado el poder de su bestia con cola tan rápido. No tenía precedentes. Oye viejo, ¿estás bien? Hiruzen parpadeó ante la pregunta, parecía que se había perdido un poco allí. Estoy bien, es, solo, incluso con todos sus años, al viejo ocaje le resultaba difícil expresar sus pensamientos sobre la tasa de crecimiento de Naruto. ¿Loco, eh? Terminó Higaiya, casi leyendo la mente de su sensei. El ocaje asintió con una sonrisa que era a la vez cautelosa y divertida. La luz del exterior se hizo más intensa, tiñendo todo lo que tocaba con un tono naranja. El sanin miró fijamente esa puesta de sol y sonrió con la barbilla apoyada en la palma de la mano. ¿Sabes que leyó un viejo libro mío? Hiruzen se animó un poco por el cambio de tema. Tarareó mientras retrocedía un poco, relajándose de la tensión anterior. Sí, Tai Lusofaguchi Shinobi, se rió entre ingredientes, tanto por los recuerdos como por la mirada un poco desprevenida en el rostro de sus estudiantes. El chico no se callaba al respecto, estaba realmente sorprendido de que no hubiera oído hablar de él hasta que me lo trajo. Sus viejos labios marchitos se arrugaron en una sonrisa así que imagina mi sorpresa cuando vi que el autor no era otro que tú. El sanin se rió tímidamente de todo esto. Hiruzen presionó estuvo bien, dijo mientras abría un cajón y sacaba algo que hizo que su alumno tomara un pequeño respiro. La propia copia de Tai Lusofaguchi Shinobi de su sensei. El ocaje lo colocó sobre el escritorio, luciendo relativamente usado. Estaba interesado y, por supuesto, recibí una recomendación muy apasionada, así que obtuve mi propia copia y fue algo realmente atractivo incluso para este viejo ninja. Sensei fue todo lo que el peliblanco pudo pensar, mirando una copia de su primer libro publicado. Sonrió cálidamente al anciano frente a él. Naruto, gracias estaba realmente agradecido con el joven, logró que su viejo sensei leyera esto. Hiraiya no podía decirte honestamente por qué nunca se lo contó a su sensei, tal vez solo esperaba saberlo, tal vez estaba asustado, fue hace tanto tiempo que no pudo encontrar una respuesta clara. Pero ya no importaba. Fue realmente inspirador Hiraiya el sanin, fue retirado por su viejo sensei. Estaba alcanzando otro sorteo y abrió el viejo compartimento de madera lo suficiente como para sacar mi bolígrafo para algo más que papeleo. Se colocó un grueso fajo de papel justo enfrente del sanin con una letra clara, cada palabra parecía escrita con cuidado en tinta negra profunda en la primera página y él asumió que todas las demás las seguirían. Hiraiya se inclinó hacia adelante y casi se sorprendió por lo que leyó, se lo susurró a sí mismo. Antiguo colas de Shinobi. El título sonaba tan similar al suyo. El sanin miró hacia arriba y vio una mirada extrañamente cálida en el viejo rostro de Fear Shadows. Después de leer su libro me di cuenta de algo, dijo, sonando sincero mientras hablaba, con las manos cruzadas frente a él que soy viejo. Su voz pareció volverse distante cuando sus ojos envejecidos se cerraron. He vivido más de lo que un hombre de mi posición tiene derecho, he luchado en tres guerras mundiales Shinobi, he estado en innumerables batallas, he estado vivo desde la fundación de la pueblo y el nuevo sistema que vino con él, he visto morir a camaradas, amigos y muchas otras personas, soy un padre, un abuelo, un viudo. Finalmente, soy un Kage que ha ocupado este puesto durante tanto tiempo tiempo. El Okage se quedó en silencio cuando sus ojos se abrieron, mantuvo una mirada pareja con su antiguo alumno que escuchaba atentamente. Descruzó las manos y esbozó una sonrisa a pesar de todo, nunca perdí la esperanza, nunca perdí la fe en la voluntad del fuego, que la próxima generación puede hacer lo mejor que la anterior. Levantó una mano y golpeó con un dedo la gran pila de papel frente a Jiraiya eso es lo que he escrito, solo algunas historias de un viejo Shinobi que espera que tal vez pueda llegar a aquellos que no pueden encontrar esperanza. Por un momento, el Sanin se quedó sin palabras, miró fijamente la pila, el manuscrito frente a él. El libro de su sensei. Tragó saliva y volvió a mirar al anciano sensei, no puedo creer que usted, sonrió hizo esto, nunca lo tomé por un autor. El Okage hizo algo parecido a una sonrisa de vuelta bueno, algunas de mis técnicas pueden haber sido un poco robadas pero, creo que salió bien. Hizo una pausa para inclinarse un poco más sobre su escritorio, pero siento que le vendría bien un segundo par de ojos, y bueno, me gustaría que permaneciera en el anonimato, ¿podrías hacer eso por mí, Jiraiya? ¿Hacer que se publique para ti? La sombra de fuego asintió. Jiraiya sonrió y se encogió de hombros claro, ¿por qué no? Puedo hacer eso y lo revisaré por ti también, viejo. Gracias, Jiraiya. En cualquier momento sensei. Romper. Sakura volteó hacia atrás evitando el barrido de piernas de Naruto bajo el sol de la tarde. Luego se agachó para evitar el golpe entrante de un segundo Uzumaki y giró alrededor de él y barrió una pierna debajo de él enviándolo al suelo. Saltó hacia atrás evadiendo una patada de un tercero y se deslizó bajo el gancho de derecha de un cuarto en su retirada. Apretó los dientes ante la gran cantidad de concentración e instinto que se necesitaba para evitar a tiempo los clones de sombra de sus compañeras rubias. Si no fuera por su entrenamiento de velocidad anterior, dudaba que pudiera seguir el ritmo, ya la habrían abrumado. Jadeo cuando sintió que le pateaban la pierna derecha debajo de ella, su mundo comenzaba a ponerse patas arriba. Ella gruñó y rodó con la fuerza y lanzó una mano, atrapándose en una parada de manos con una sola mano y volteándose hacia atrás para ponerse de pie. Mientras se volvía a poner de pie, vio que otro clon venía detrás del que la había hecho tropezar, se inclinó hacia la derecha y evitó el golpe dirigido a su espalda y rodó hacia un lado. Estaba jadeando con fuerza, habían estado en esto durante algunas horas y Naruto no parecía estar cansado en absoluto, bueno, en realidad no estaba peleando con ella. Eran solo sus clones. Cuando uno moría, lo reemplazaba por uno nuevo. Todo fue para preparar la física y mentalmente para su próxima pelea con garra. Naruto, Sasuke y Kakashi habían dicho que probablemente había demostrado muy poco en los preliminares y que su método de ataque probablemente solo capturaría, contendría y. Aplastaría hasta la muerte. Entonces, ¿cuál fue su entrenamiento? Hacer que Sakura fuera lo más rápida y difícil de atrapar posible en el tiempo que tenían. De ahí el entrenamiento actual, la agilidad y el condicionamiento reflejo, también conocido como esquivar. Sakura en este momento estaba en su límite, cubierta de rasguños y moletones donde no se había quitado del camino a tiempo. No estaban atacando furiosamente, pero tampoco la estaban poniendo fácil. Ir fácil no la ayudaría en el próximo partido, estaba segura de que garra no le mostraría piedad. Si tal cosa era incluso un concepto para el tipo. Un Naruto entró corriendo mientras ella rápidamente se ponía de pie. Otros Naruto lo siguen detrás de él. Hizo todo lo posible para evitarlos a todos mientras atacaban uno tras otro. Inclinó la cabeza fuera del camino del enificador y empujó a Naruto lejos, saltando sobre una patada contundente dirigida a sus espinillas, arrojó las manos y atrapó la siguiente pierna con el objetivo de patearla en el estómago y usó su impulso para voltear y empujarse de la pierna y sobre el clon. Pero su racha de suerte tuvo que agotarse con el tiempo, al parecer. Mientras estaba rodando en el aire, un clon de sombra la recibió con una tacleada que los envió a ambos de regreso a la tierra. Sakura, desafortunadamente, está siendo utilizada para amortiguar su caída. Se quedó sin aliento cuando su espalda golpeó el suelo y todo el peso del clon se hizo claro como el cristal, tosión mientras trataba de recuperar el aliento. Suficiente, suficiente. Gritó Sakura, con una voz estrangulada mientras trataba de equilibrar su respiración. Sintió que el clon salía de su cuerpo dolorido y exhausto antes de verlo, abrió los ojos y vio que el clon le tendía una mano. Ella lo tomó con gracia, apenas estaba a la altura de la tarea de levantarse. Ella se puso de pie. No está mal Sakura. Dijo el clon con una gran sonrisa. Si no supiera que Naruto estaba en otro lugar en este momento, casi diría que estaba hablando con la cosa real sobre cómo se comportaba como él. Ella sonrió y jadeó un sí, gracias. Se quedó encorvada, con las manos en las rodillas mientras las gotas de sudor se deslizaban por su rostro, brillando como gotas de lluvia en la deslumbrante luz naranja del sol de la tarde. Después de unos minutos, logró enderezarse. Dile a Naruto que lo veré mañana, a la misma hora, ¿de acuerdo? Todos los clones asintieron diciendo que le dirían al jefe que ella estaría aquí. La kunoichi de cabello rosado en entrenamiento asintió y les agradeció y en perfecta sincronización, todos estallaron en humo. Sakura exhaló aliviada y gimió ante el ardor en sus músculos. Al menos con algo de tiempo y ninjutsu médico estaría lista para mañana, pero tendría que tomarse un tiempo libre antes del comienzo de los exámenes para dejar que las cosas también se curaran naturalmente. Solo unos días más pensó, unos tres días a partir de mañana. Podría participar en una ronda más de entrenamiento de evasión y descansar y recuperarse para el partido, y tratar de prepararse mentalmente para su inevitable encuentro con Garra. Se estremeció al pensar en esos ojos oscuros y sin emociones mirándola, hambrientos, queriendo aplastarla hasta sacarle la vida, toda la sensación era completamente desagradable. Respiró hondo y se dio la vuelta, regresando a casa con extremidades que no se sentían allí o que parecían gelatina. Romper. Quedan dos días ahora. Sasuke se sentó con las piernas cruzadas, de nuevo, en la misma protuberancia de roca encima de la misma meseta. Podía sentir la mirada de Kakashi perforando un lado de su cabeza pero no le prestó atención. Había estado tratando de dominar el poder de la marca de maldición durante los últimos días. Si las cosas no salieran como lo hicieron con el ocaje, no habría forma de que estuviera haciendo eso ahora mismo. Tomó algunas explicaciones serias y un poco de discusión para lograr que el tercero lo dejara continuar con este entrenamiento. Pero el tercero había escuchado lo que Sasuke tenía que decir, queriendo escucharlo todo. Le había explicado lo mejor que pudo sobre el trato del horro crux con la marca, como había una parte del alma de Orochimaru sellada dentro junto con algo de ADN para actuar como medio para unirla. Explicó que logró destruir dicha pieza, cortando el control de Sanin sobre la marca. Hiruzen parecía escéptico al respecto y había llamado al mejor maestro de focas que conocía. Sasuke se sorprendió cuando se encontró cara a cara con nada menos que Hiraiya de Sanin. Dos de tres, el único que aún tenía que conocer era la mismísima princesa babosa. ¿Cuánto tiempo hasta que eso suceda? Hiraiya confirmó que al sello le faltaba algo que claramente estaba destinado a contener algún tipo de chakra que le daría al creador del sello un cierto nivel de influencia sobre su víctima. Sin eso, la marca de maldición esencialmente ya no merecía ser clasificada como un sello de maldición. Por supuesto, incluso con eso, Hiruzen todavía necesitaba entender por qué Sasuke quería intentar dominar el poder volátil sellado en su interior. Sasuke había usado a Naruto como su ejemplo. Explicó que, al igual que su amigo, su hermano en todo menos en la sangre, quería tomar este poder que se le había impuesto y usarlo como mejor le pareciera. Que incluso con este poder no lo cambiará, no lo controlará, que seguirá siendo Sasuke Uchiha al igual que Naruto sigue siendo Naruto Uzumaki cuando aprovecha el poder del Kyuubi. Luki de Tir, con algunas dudas, aceptó su respuesta y dijo que podía continuar. Con la condición de que Kakashi lo vigilara mientras comenzaba un entrenamiento tan peligroso. Sasuke había aceptado la condición sin resistencia. Controlar el poder y los efectos de la maldición se había vuelto más y más fácil con cada día que pasaba. Los efectos que tuvo en su cordura y estado mental donde casi no existían, se sentía completamente en control de sí mismo. Notó el cambio casi instantáneamente después de haber purgado a Orochimaru de su cuerpo, supuso que era una forma apropiada de decirlo. Con su influencia fuera del interior de la marca, controlarse a sí mismo se convirtió en lo que parecía tres veces más fácil. Deseó que la marca se abriera, y como si girara la manija de una puerta, se abrió. La sensación de su poder fluyendo hacia su chakra y cuerpo se sentía diferente ahora, muy diferente. Antes de que se sintiera como fuego y hielo atravesando cada centímetro de él que tocaba. Ahora se sentía más como un extraño escalofrío, una inyección de algún extraño estimulante que instantáneamente lo despertó. Sintió la sensación de hormigueo de las marcas fundidas extendiéndose por su piel pálida. Lentamente abrió sus ahora ojos dorados, de un color mucho más oscuro en comparación con los de Naruto cuando invoca el chakra de Kurama. Miró sus manos y brazos, estudiando el patrón negro ardiente que ahora marcaba su carne. ¿Cómo te sientes? Sasuke volvió a la pregunta, miró a Kakashi por unos segundos en silencio con aros dorados en calma sobre un par de lagos negros. Volvió a mirar sus manos marcadas, apretándolas y abriéndolas, luego sonrió cuando no temblaron tanto como bien. Romper. Naruto estaba parado en su apartamento. En 24 horas comenzaría la tercera vuelta de los exámenes. Las cortinas estaban cerradas, necesitaba privacidad. Estaba inquieto, estaba extrañamente nervioso, pero había algo que necesitaba preguntar. Envió un clon para ir a buscar a Sasuke. Debería estar aquí pronto. Hola abuelo llamó Naruto mentalmente. Esto podría ser arriesgado, pero él lo quería. Hirofumi gimió, sonando como si acabara de despertarse. Sí, Naruto, ¿qué pasa? Hubo un bostezo como un sonido de bofetadas en la cara cuando el espíritu se despertó. El Uzumaki se rascó el cuello, mientras pensaba en cómo expresar lo que quería preguntar. Podía sentir el espíritu esperando pacientemente. Decidió que no podía pensar en una mejor manera de preguntar que simplemente ser franco. ¿Tal vez quieras venir al examen? Podía sentir la ceja levantada ante su pregunta, seguida de una risa divertida. Naruto, ya voy, no puedo ir a ningún lado sin ti. No. Interrumpió el rubio, su tono un poco contundente. Quiero decir, ven, ven, ven. Como un espíritu clon. El silencio se encontró con esto. Y por unos minutos el Uzumaki estuvo más inseguro que nunca en toda su vida. El peligro que venía con esto podría ser enorme, pero él, bueno, realmente quería que el fantasma viniera y lo observara en los exámenes de Chunin, no como parte de él, sino como todos los otros padres que estarían allí. Quería eso tanto para Sasuke como para él mismo, y esperaba que su abuelo pudiera entenderlo. El silencio pareció prolongarse para siempre. HMM, ¿estás seguro, Naruto? Preguntó el fantasma, él la sintió furiosamente. Hiro se rió entre dientes. Bueno, está bien, me aseguraré de permanecer oculto mientras esté en el examen, será bueno salir y verlos a ustedes dos en los exámenes. Naruto sonrió como si hubiera una estrella brillante escondida detrás de sus dientes en serio. Sintió el asentimiento. Saltó, levantando los puños en el aire. Sí, 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 sí. Estaba más emocionado que nunca en su vida, tendrá a su abuelo allí para verlo en los exámenes de Chunin. Sintió que sus ojos ardían un poco y sintió una pequeña lágrima húmeda deslizarse por su rostro. Gracias abuelo, esto significa. Está bien, lo sé. Cortó en el espíritu, su voz suave y sincera. Vamos. Naruto asintió, se secó la lágrima en un solo movimiento. Listo, Kurama? Escuchó un gruñido de confirmación proveniente de lo más profundo y sintió que el chakra ardiente se extendía a través de él. Tres colas brotaron de su aura. Tomó todo ese chakra y forzó su jutsu, sus manos hasta sus antebrazos ahora estaban cubiertas con un espeso chakra dorado, las tres colas de este. El jutsu estaba listo y Naruto lo activó Spirit Clone Jutsu. El chakra se desvaneció, devorado por el jutsu y en una explosión de humo y rofumi estaba allí ante él. Nunca dejó de sorprender al joven Hinchuriki que esto fuera posible. El espíritu le sonrió. Bueno, esto es diferente, creo que esta es la primera vez que me sacan de donde no he tenido que pelear con alguien. Naruto se rió torpemente de la, broma, piensa. El espíritu miró alrededor del apartamento, no había mucho en él, esta es la primera vez que veo este lugar con mis propios ojos, los Shadow Clones realmente saben cómo mantener este lugar limpio, ¿eh? De nuevo se rió torpemente, se considera perezoso si obtienes copias de ti mismo para limpiar tu lugar. Su abuelo se rascó la cabeza, luciendo casi perdido. Bueno, todavía tenemos menos de 24 horas para el examen, chasqueó los dedos como si se le hubiera ocurrido una gran idea. ¿Tienes hambre? Naruto se quedó en silencio por un minuto, solo decidió asentir, el fantasma sonrió. Bueno, te haré algo y se alejó. Naruto lo miró. ¿Fijamente puede cocinar el abuelo? Su atención fue robada cuando escuchó que la puerta se abría detrás de él y Sasuke entró, con las manos en los bolsillos, y se congeló en el instante en que miró a Naruto y Jairo, tratando de averiguar dónde estaban las cosas en la cocina de Naruto. El Uchiha miró inquisitivamente al Uzumaki. Bueno, verás, unos minutos más tarde el Uchiha se derrumbó. Parecía un poco dividido entre emocionado y cauteloso ante la idea de dejar que el abuelo viniera al examen, después de todo, Kakashi lo vio, lo que significa que el viejo Okage probablemente al menos esté al tanto de él. Esto era peligroso. Pero Sasuke no podía decir que no, no quería decir que no. Al igual que Naruto, él también lo quería allí para ver los exámenes. El Uchiha se sintió un poco mal cuando ahora piensa en eso. Durante 13 años, el espíritu ha estado dentro de Naruto, confinado a una foca, observando el mundo a través de los ojos de Naruto y los suyos propios. Atrapado, por elección propia sí, pero una prisión por elección sigue siendo una prisión. Supuso que sería bueno para el espíritu tener algún tiempo fuera del sello donde no tuviera que proteger sus traseros por una vez. Los chicos se giraron al escuchar el sonido de los platos colocados en la mesa de la cocina, allí estaban dos tazones de humeante arroz frito con huevo, un poco de pescado a la parrilla y un poco de sopa. Les sonrió y se sentó a la mesa. Vamos, apúrense antes de que se enfríe, dijo señalando las comidas aún humeantes. Ellos asintieron y corrieron a la mesa y comenzaron a comer. El espíritu observaba en silencio. Sasuke pareció retroceder ante el sabor es, bueno dijo, casi susurrando su opinión. Estás bromeando, es genial. Dijo Naruto con entusiasmo mientras comenzaba a devorar el suyo como un hombre hambriento. Hirofumi se rió entre dientes me alegro de que les guste a los dos, si todavía tienes hambre, hay segundos. Parne. Inmediatamente llamó a Naruto, masticando un poco de pescado. Sasuke frunció el ceño ya veremos dijo. Naruto hizo una pausa para comer y miró a Sasuke. La tensión en el aire instantáneamente pareció tocar el techo antes de que ambos comenzaran a devorar su comida, corriendo para ver quién era el segundo primero. Hiro miró esto con la mirada más inexpresiva y suficiente para los dos suspiró internamente niños, un puñado. Después de la cena y de muchas discusiones entre los dos sobre quien se queda con la mayor cantidad de arroz, Naruto salió corriendo a buscar algo. Cuando volvió en su mano había una cámara, sonrió y la levantó quieres tomar una foto. Hiro y Sasuke se miraron y luego volvieron a mirar a la cámara. Sasuke se encogió de hombros, una pequeña sonrisa en sus labios seguro, suena bien. Hirofumi también sonrió será mejor que tengas un buen escondite, no quiero que te metas en problemas porque decidiste dejar eso en tus dibujos o algo igual de estúpido. Naruto sonrió de ninguna manera dejaría que eso sucediera. Hirofumi asintió bien entonces. Naruto configuró la cámara, la dejó en un temporizador y se apresuró a tomar la foto. Durante unos segundos, Naruto trabajó en una pose, pasando de sonreír, sonreír, con las manos haciendo señales de victoria a los cuernos del diablo, de poses relajadas a listas para pelear, en un momento incluso se volvió super sentai. Sasuke se quedó quieto, mirando estoicamente a la lente. Hirofumi, naturalmente, el más alto de la habitación se inclinó. Naruto encontró una sonrisa y una pose que le gustaban, con los brazos cruzados y sonriendo ferozmente. Sasuke sintió una sonrisa en su rostro que decidió no pelear. Hiro respiró hondo y, antes de que sonara el cronómetro, pasó un brazo alrededor de cada uno de los cuellos de los niños y los atrajo hacia adentro. Ambos genin estaban conmocionados y tomados completamente por sorpresa por esto. Cuando la cámara hizo clic en lo que capturó, y lo que salió de la pequeña impresora fotográfica fue la imagen de los rostros de Naruto y Sasuke contorsionados por la conmoción y la indignación mientras los jalaban del cuello hacia el cuerpo de Hirofumi, ninguno de ellos miraba la cámara pero hacia el hombre. El fantasma, por otro lado, era el único que seguía mirando a la cámara, su rostro tenía una sonrisa feliz inusualmente grande, tan grande que sus ojos estaban cerrados y ellos también estaban sonriendo. Qué maravillosa foto era. Naruto y Sasuke decidieron mantenerlo, un rehacer se sintió innecesario. Fin del capítulo. Hola chicos y chicas antes de continuar con el vídeo, quería recomendarles que se suscriban al canal, y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un vídeo nuevo, y seas uno de los primeros en verlos, y sin nada más que decir que continúe el vídeo. Capítulo 39 Destino Chunin. Se acercaba la hora antes del comienzo de los exámenes de Chunin, y el apartamento de Naruto estaba actualmente lleno de un ruido extraño, un extraño sonido pulsante, como el latido del corazón ingrávido del aire tamborileando a paso de tortuga. Naruto, en su capa de chakra, con una cola y media fuera y la segunda encogiéndose rápidamente, se sentó en el suelo de su apartamento. Tenía la mano entrelazada con la de su abuelo, el aura dorada viajaba densamente por su brazo y desaparecía bajo la piel de Hirofumi. En aproximadamente medio minuto, solo le quedaba un aura débil antes de que también desapareciera. Naruto dejó escapar una pequeña bocanada de aire. No fue por agotamiento ni nada, fue solo una extraña sensación que vino de transferir chakra de esa manera para evitar que su abuelo se quedara sin energía. Ahora el espíritu debería tener más que suficiente para durar todo el día y tal vez algo más. Se soltaron y Naruto se puso de pie, ya podía sentir a Kurama reuniendo más chakra para dejarlo salir a su sistema cuando estuviera listo. Bueno, entonces supongo que eso debería bastarme, dijo Hiro, mirando brevemente su mano antes de mirar a su nieto de pie. Sí, debería, dijo Naruto asintiendo, frunció el ceño y señaló exigentemente al fantasma, simplemente no te hagas estallar. Está bien. Hiro inclinó su cabeza ligeramente, no te preocupes Naruto dijo tranquilizadoramente con una sonrisa curvando sus labios, no soy uno de tus clones de las sombras. Naruto asintió con la cabeza, bueno, eso es Goei. Gritó atrapando el jab un segundo después. El fantasma sonrió. Naruto sacó la lengua y el hombre de cabello blanco sacudió la cabeza suavemente ante la respuesta infantil. El Uzumaki se enderezó, bueno, mejor me voy. Pasa, ponte al día, interrumpió el fantasma. Me iré detrás de ti, me mantendré fuera de la vista de cualquier shinobi que patrulle y me dirigiré al estadio que está, por ahí. Preguntó, señalando en la dirección sospechosa del edificio. Naruto asintió bien, estaré allí, no me notarán, pero estaré allí. Lo prometo. Naruto sonrió brillantemente genial. Casi gritó mientras comenzaba a caminar hacia la puerta, completamente vestido y listo para el combate. Entonces no te veré. Llamó antes de abrir la puerta y salí. En el apartamento ahora vacío, Hirofumi se recostó, con los hombros presionados contra la pared lisa. Sonrió a la puerta por la que acababa de salir su nieto. Esa sonrisa cayó, lentamente como un bokeh que se hunde en aguas oscuras. Sus ojos parecieron volverse un poco pesados antes de agudizarse en el tipo de mirada que podría hacer que cualquier ninja experimentado dejara caer su cuna y corriera hacia la frontera sin comer ni descansar. Todavía tengo ese mal presentimiento. En el pueblo, Naruto estaba saltando entre los tejados, una mancha naranja y amarilla para el ojo inexperto. Estaba sonriendo como un idiota con azúcar, estaba tan emocionado por hoy, era un gran día. No solo porque era la tercera ronda, no solo porque podría pelear y presumir, no solo porque podría convertirse en Chunin. Pero debido a que si juega bien, finalmente sabrá quién es su padre, un anhelo de toda la vida finalmente podría cumplirse. Puedo hacer esto. Pensó, esta promesa que para él bien podría haber sido hecha de acero y rompible. El viaje casi se sintió imposiblemente corto porque antes de que Naruto se diera cuenta, ya estaba volando por el aire en su próximo salto y aterrizando justo frente a las gigantescas paredes rojas del estadio de Konoha. La entrada justo antes. Siguió caminando. El día se ocultó brevemente para él por el pasillo oscuro mientras se abría paso hacia el jardín central donde encontró a todos esperando. Sasuke, luciendo tan fresco como un pepino como la mayoría de los días, le dio una breve mirada y asintió antes de mirar hacia adelante. Sakura luciendo ansiosa, sus desobedientes ojos verdes ocasionalmente miraban a su futuro oponente con temor. Garra parecía aburrido, pero irradiaba su inveterada sed de sangre como una espesa aura negra a su alrededor. Inata parecía nerviosa, su cuerpo temblaba de vez en cuando con la necesidad de inquietarse. Shino, ilegible. Neji luciendo, concentrado. Aku, su brazo ya no estaba en cabestrillo y sonreía levemente, ni siquiera parecía un tipo que estaba a punto de luchar. Junichi, simplemente de pie y regalando cero. Shikamaru parecía molesto, aburrido, somnoliento y se encorvaba con un gemido que no lo dejaba pero que pintaba dolorosamente claramente en su rostro. Samu luciendo simplemente genial en cómo se sentía en este momento. Zaku temblando con anticipación. Dosu se encorvó, emitiendo ocasionalmente un gruñido seco, luciendo alerta, muy alerta. Naruto se puso en línea con todos, tomando lugar al lado de Sasuke, ahora completando el equipo 7 que se mantuvo unido. El estadio estaba repleto hasta el tope, el sonido de la charla resonaba en las paredes mientras la gente tomaba sus asientos. Nobles, comerciantes y otros inversionistas importantes podían ser vistos, destacándose en ciertas formas, vestimentas, estilos, maneras en que se comportaban. Todo tipo de personas parecían estar aquí hoy para ver los exámenes de Chunin, familias, parejas, civiles al azar, entusiastas de Shinobi, patriotas de Konoha. Se podían ver rostros familiares al frente de la audiencia, el de Chunin-sensei, Kakashi incluido y los de todos los demás competidores y sus compañeros de equipo que no lograron pasar y más. Aunque Naruto notó que faltaba uno, pudo ver a King del equipo de sonido allí, pero no a su espeluznante Chunin-sensei. El Uzumaki sintió un escalofrío recorrerlo y subir por su espalda. Se lo quitó de encima, necesitaba concentrarse. De repente, todo el estadio comenzó a vitorear, emocionado y emocionado por el inicio de la etapa final de los exámenes de Chunin. Wow, seguro que hay toneladas de personas aquí. HMM, eso parece gruñó Kurama desde lo más profundo. Naruto casi sonrió demosles un espectáculo, ¿qué dices? Sintió la enorme sonrisa, casi podía verla venir del zorro de chakra. En un borrón de velocidad, un hombre apareció ante la fila de aspirantes a Chunin. Llevaba un atuendo básico de Honin, un pañuelo con cabello castaño lacio que le llegaba a la mandíbula y enmarcaba su rostro, ojos marrones con un sembón en la boca. Hola, soy Genma Shiranui y seré tu Chunin proctor para esta etapa del examen, anunció, con las manos en los bolsillos mientras se paraba frente a la fila de Genin. Hubo un poco de confusión entre la formación ante la aparición de un nuevo supervisor. Naruto preguntó sobre esto, pero todo lo que obtuvo fue que Ayate no pudo asistir. Todos pensaron que debía tener algo que ver con la mala apariencia de salud de Chunin, aunque Genma y muchos otros sabían la verdad de que Heko Ayate no volverá a supervisar más exámenes nunca más. Hiruzen, el tercero Kage, se sentó sobre el estadio en medio de los tres enormes balcones del estadio en su mirador privado. Estaba sentado en una silla de piedra púrpura, cerca de ser llamado un trono en tamaño pero nada tan grandioso. El viejo Fire Shadow estaba estresado, su mente constantemente tratando de imaginar cuál podría ser el próximo movimiento de Orochimaru. Le preocupaba tanto como le interesaba. Creó un buen ninja en ese chico pero también un criminal muy peligroso, se sentía orgulloso y disgustado por lo que había hecho. Orgulloso de lo hábil y talentoso que se había vuelto y asqueado de lo que se había convertido constantemente a lo largo de los años. Hiruzen no tenía su pipa hoy, una sutil muestra de lo nervioso que estaba. Imaginó que sólo personas como Hiraiya o su viejo amigo Danzo notarían este cambio en su comportamiento. Hiruzen estaba listo, listo para luchar, listo para matar, listo para hacer lo que fuera necesario para detener todo esto. Podría ser viejo, pero eso no lo hacía, el más viejo de los Okage, menos peligroso. La situación le preocupaba profundamente. Orochimaru, líder de Sound Village trabajando junto con Sand Village. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Podría el pueblo soportar otro ataque como este? Este pueblo, su amado hogar, había perdido mucho a lo largo de las décadas. El clan Senju, el clan Uzumaki, varios grandes ninjas, el primero Okage, el segundo Okage, el cuarto, todos murieron décadas más jóvenes que él, luego estuvo el daño que causó el ataque Kyuubi. Finalmente más reciente, el Uchiha. Fuertes pérdidas cada uno de ellos. Otro ataque a tal escala, ¿qué tipo de daño traerá eso? ¿Podrían lograr recuperarse? ¿Los otros pueblos evitarán cualquier intento contra ellos? Hiruzen sólo podía rezar para que ninguno de los otros pueblos estuviera buscando una guerra. Bueno hola señor Okage. Hiruzen salió de sus pensamientos para dirigirse a su primer invitado. Él sonrió brillantemente, no era falso, era completamente real. Después de todo, ¿cómo podría alguien no sonreír de verdad en presencia de una dama tan encantadora? Bueno, hola, señora Mizukage, por favor tome asiento. Mei sonrió y tomó la oferta con gracia y se sentó en la silla de piedra púrpura justo al lado del tercero. Le tendió la mano a Hiruzen es un honor conocerte finalmente, Hiruzen Saratobi, he oído hablar mucho de ti. El Okage tomó su mano y la sacudió suavemente a ¿En serio? Bueno, también he oído un poco sobre ti, Meiterumi, eres el líder de la rebelión, ¿verdad? Y derrocaste con éxito al Mizukage anterior. Mei asintió si, de hecho lo soy y soltó su mano, su sonrisa se desvaneció no fue una victoria fácil. Hiruzen asintió y se recostó en su silla, tarareo me imagino que no, pero parece que no fue en vano, tu pueblo sigue en pie y ahora aquí estás, tu pueblo participando en estos exámenes le sonrió y le deseo suerte a tu pueblo. Hizo un gesto hacia abajo a los dos chicos de la niebla los vi en las preliminares, buen joven ninja, especialmente ese Aku, tiene algunas técnicas interesantes. La sonrisa volvió a la cara de Mei, miró a Aku si, seguro que lo es, me alegro de haberlo encontrado cuando lo hicimos. Volvió su atención al viejo Fire Shadow, sus ojos duros y casi exigentes con el locaje. Lordeer después de que terminen los exámenes, me gustaría si pudiéramos discutir algo en privado. Hiruzen se quedó en silencio por un minuto debatiendo esto, imaginó que cualquier cosa de la que ella quisiera hablar, tendrían que discutirlo mucho más tarde. Después de que esta amenaza haya pasado. Aunque asintió si, eso estaría bien. Mei asintió y se recostó en su silla. No mucho después de eso, llegó el kazecaje. Después de su breve y apenas amistoso intercambio, Hiruzen se puso de pie, canalizó chakra en su garganta y decidió comenzar este examen. Y si así lo elijo y considero que el combate está terminado, intervendré y lo llamaré. Terminó Genma, explicando las reglas que eran exactamente como las preliminares. Simplemente un recordatorio. Hizo un gesto a Neji y Jinata, ustedes dos quédense, el resto vayan. Y así todos se fueron, pero al pasar, Naruto se inclinó hacia Hinata, ella estaba demasiado ocupada jugando con los dedos para notarlo antes de que le susurrara. Puedes ganar esto casi jadeó cuando él dijo esto, su corazón casi saltando de su pecho. Sus ojos se encontraron por un momento, los de ella muertos de miedo, los de un océano azul y más como una azul llama que gritaba aliento eterno para ella. Ella sonrió después de un momento, un momento demasiado tarde para que él lo viera cuando se giró para seguir caminando, pero sabía que él lo sintió cuando le envió un pulgar hacia arriba en su camino hacia el salón, que conduciría a las escaleras hacia el balcón de los participantes. Y así, dejó de temblar, dejó de moverse, dejó de tener miedo lo suficiente como para concentrarse. Puedes ganar esto pensó, imaginando su propia voz como la de Naruto para darle el golpe que solo su voz realmente podría dar palabras tan simples de apoyo. Respiró hondo, dejando que sus ojos se cerraran y respiró un poco más profundo y un poco más y siguió hasta que sintió que podía ahogarse con el mismo aire en sus pulmones y dejarlo salir todo en una gran respiración silenciosa. Con eso, ella se giró, bruscamente y abrió los ojos, poniendo su mirada más feroz de determinación inquebrantable que sus ojos dormidos podían manejar. Todo lo que hizo fue poner una sonrisa divertida en el rostro de su prima. Oh, ¿qué es esto? La joven heredera cree que puede ganar la mirada divertida cayó como agua en el hielo eso no sucederá, no puedes vencerme, una vez que fallas, siempre fallas. Y Mata se negó a estremecerse, no dejaría que estas palabras la lastimaran como dagas. Puedes ganar esto. Eso es todo lo que eres y eso es todo lo que jamás serás. Un perdedor, incapaz de hacer nada bien su voz parecía aumentar de ira, es un milagro que hayas llegado aquí, tal vez hubieras llegado aún más lejos si no era a mí a quien tenías que enfrentar ahora, sonrió, su tono se estabilizó de nuevo en una capa plana de hielo pero estás destinado a fallar aquí. Su asalto verbal dolió, pero ella no dejaría que eso le impidiera ganar. Te equivocas energía argumentó ella, su voz clara aunque suave, el yuga mayor inclinó su cabeza a esto no soy un fracaso y voy a probarlo. Suspiró burlonamente como. Algunas venas se hincharon alrededor de sus ojos, y cuando habló, su voz se volvió un poco más dura que suave al golpearte. Como el viento, su sonrisa desapareció, reemplazada por una línea plana disgustada. Hubo una fuerte ráfaga de viento que sopló a través del estadio, levantando tierra y polvo y creando un pequeño tornado alrededor de los primos. No se inmutaron cuando esto sucedió, continuaron mirándose el uno al otro, uno fulminándose con la mirada y el otro devolviéndole la mirada con lo más cercano que tenía a la intrepidez. Como si recibieran una señal, cada uno tomó la postura del estilo hendlefist, subyakugan se activó con venas abultadas y un contorno de iris. Los sistemas de chakra de cada uno se volvieron claros para ellos, el mundo frente a ellos se expandió y los envolvió en una cúpula de visión que se expandió hasta que pudieron ver a todos en el estadio. Inata se estremeció por dentro al ver a su padre y su hermana mirándola. Neji fulminó con la mirada a Yashi y a todos los demás miembros de la casa principal. Inata sonrió por dentro al ver a su equipo, ver a Sakura, ver a Sasuke y, por supuesto, ver a Naruto, mirándola con una sonrisa que no dudaba en lo más mínimo de su victoria. Se preguntó cómo podía él hacer eso en este momento, cómo podía mirarla así, por qué tenía tanta fe en ella cuando ella apenas tenía nada en sí misma. Sospechaba que con Naruto Uzumaki siempre había sido así. Ella dice que no puede activar subyakugan sin manos, él dice que definitivamente puede. Ella dice que no tiene la fuerza para correr arriba y abajo de las colinas de Konoha veinte veces que él dice que puede. Ella dice que no puede lastimar a otra persona que él convierte en su padre y ella explota, demostrando que puede, muy bien, de hecho. No puede evitar que la sonrisa le curve las comisuras de los labios, contiene la risita que quiere salir. ¿Por qué siempre se las arregla para hacerle eso a ella? ¿Hacerla creer en sí misma? ¿Lograr dejar de dudar de sí misma? ¿Capaz de hacer que intente cosas que a menudo tiene demasiado miedo de hacer? Supone que es lo que Naruto era para ella, una fuente de fortaleza para ella, de inspiración. Cuando recuerda, muchas de sus pinturas tienen mucho naranja y amarillo. Ese fue un pensamiento vergonzoso que decidió reprimir épicamente lo más rápido posible seguido de apagar esa molesta voz burlona en la parte posterior de su cabeza. Genma miró entre los dos miembros del clan, interesado en cómo se desarrollaría esto. Empieza cuando estés listo dijo, el sembón inclinándose en su boca antes de dar un paso atrás. En el momento en que el pie del supervisor dio el primer toque, los dos primos comenzaron, Subyakugan se ensanchó, el chakra se precipitó a sus dedos y chocaron en una ráfaga de rápidos golpes con las manos. Inata envió una palmada al pecho de Neji, pero él la rechazó con un revés y envió dos dedos mortales, cayendo como un par de agujas en el hombro de Inata, pero ella se echó hacia atrás. Ella golpea por su brazo contrarrestado, pero él lo retrae. Neji ataca con la palma de la mano, pero Inata se inclina hacia atrás, quedando casi completamente horizontal antes de volver a levantarse y lanzarse de nuevo a la refriega. Este juego de ataque, desvío y contraataque continuó por unos segundos más hasta que Inata falló, en el último instante de intentar bloquear la palma de la mano de Neji se le escapó. Estaba a centímetros de darle un golpe fatal en el pecho cuando se agachó. Si Inata no hubiera nacido en el clan Yuga, nunca habría visto la patada de la emboscada que sabía retroceder, pero lo hizo y logró evitar un golpe en la mandíbula, el pie de Neji no la alcanzó por menos de una pulgada. Inata dio una voltereta hacia atrás y aterrizó con gracia, torpe a los ojos de los yugas superiores, pero a ella no le importó. Neji le estaba frunciendo el ceño, parecía enojado y algo sorprendido. Inata imaginó que probablemente estaba pensando que este partido ya habría terminado, pero ninguna de las partes aún tenía que lastimar a la otra. La mirada de sorpresa más notable que pudo ver en el rostro de un Yuga no fue en Neji sino en su hermana, Anabi. Ella lo ignoró, dejando que su cúpula se encogiera mientras dejaba que sus ojos descansaran. En realidad has mejorado un poco comentó su primo, parándose derecho y quieto, sus venas disminuyendo en número. Inata se puso derecha, relajando su postura, podía reaccionar con el ahora distante entre ellos. Ella asintió, el reconocimiento de su mejora, a regañadientes o no, la llenó de una leve felicidad. He estado entrenando duro para esto, Neji, para demostrar que no soy un fracaso. Neji sonrió ante eso, la expresión no era cálida ni amable, solo divertida la mirada de desesperación cuando veas que todo fue en vano va a ser genial. Ella se estremeció, no pudo evitarlo, eso fue tan cruel incluso para él decirlo. Neji susurró ella, su dolor en su nombre. Sacudió la cabeza, pareciendo encontrarlo gracioso. Inata, no puedes ganar, puede ser difícil de aceptar, pero ese es tu destino aquí, naciste débil, así es como es su ceño. Se arrugó, la ira y el desdén surgieron de su interior. Yo, por otro lado, nació fuerte, tocado a pesar de que dijo que este egoísmo y arrogancia eran las cosas más importantes en sus palabras. Sus manos apretadas en puños a sus costados, a pesar de mi fuerza y talento, nací destinado a vivir mi vida atrapado mientras tú vives libre, pero débil y sin embargo con poder sobre mí. La culpa y la tristeza envolvieron las entrañas de Inata al escuchar todo esto, ella lo sabía, sobre las cargas de su prima y de todas las familias filiales. Solo lo hizo todo más dolorosamente claro cuando lo escuchó salir de la boca de su prima. Lo siento Neji sus ojos se entrecerraron en ella, ella le devolvió la mirada amenazando con derramar lágrimas lo siento, nacimos en diferentes lugares, habrías sido un mejor heredero que yo. Él la resopló, pero ella siguió adelante, parpadeó para quitarse las lágrimas pero voy a cambiar a los Yuga. Dijo, casi gritando pero las paredes del estadio llevaron su declaración por todo el área, haciéndola eco. Neji levantó una ceja ante esto. Al igual que todos los Yuga presentes. Todo quedó en silencio entre ellos, hasta que una risita lo rompió, esta pequeña risa comenzó a subir hasta convertirse en una carcajada en toda regla. Inata nunca había estado más nerviosa por su primo en su vida cuando lo vio sujetarse las costillas mientras se reía de ella como uno de sus viejos matones. Después de unos segundos más, se detuvo, se enderezó una vez más y se quedó con una sonrisa en su rostro. Qué tontería, dijo, sus palabras como una bocetada cambiar el clan, como si eso pudiera suceder, nuestro clan no conoce el significado del cambio. Inata negó con la cabeza con furia, te equivocas, podemos cambiar. No. Interrumpió Neji, dando un paso adelante, nuestro clan está destinado a permanecer como está, estamos destinados a permanecer para siempre como dos familias separadas, una que gobierna, otra que desprecia a sus gobernantes, una heredera que es un fracaso destinado a ser superado por su superior hermana menor y un prodigio atrapado para siempre en una prisión incapaz de extender sus alas. Negó con la cabeza, tú, Inata, no puedes cambiar eso, eres un fracaso destinado, fallas donde realmente importa. Inata, miró fijamente, con los dientes apretados no fallaré. Dices que ganarás. Neji se animó ante esa declaración, crees que estás destinado a vencerme, bueno, creo que estás equivocado. Neji se encogió de hombros, no importa lo que creas, todo el mundo nace con un destino, puedo estar atrapado pero soy un ganador, puedes ser libre pero eres un perdedor. ¿Qué sucede si un perdedor destinado vence a un ganador destinado? Preguntó Inata, mientras volvía a caer suavemente en la postura de Juken. Neji arqueó una ceja ante la pregunta ¿Sabes lo que creo que sucede? Creo que los destinos de esas personas cambian y se vuelven libres para tomar sus propias decisiones en la vida. Subyakugan cobró vida te voy a mostrar Neji que he cambiado, que ya no soy el fracaso que una vez fui y que la única forma en que puedo hacerlo es venciéndote. Neji frunció el ceño ante eso y Subyakugan floreció eso no sucederá. No puedo ser vencido por un fracaso, así que deja de actuar como si pudiera. Neji se movió, un rápido y furioso borrón mientras corría hacia Inata y la golpeaba con dedos puntiagudos. Inata se mantuvo firme y se movió alrededor de la extremidad cuando Neji se detuvo y fue por la parte superior de su hombro, se apartó y fue por la parte posterior de su brazo y pierna. Ella movió su brazo fuera del camino pero siseó cuando él todavía golpeó un punto en su pierna. Apretó los mientras apartaba la pierna e intentaba patearlo, pero él sonrió, bloqueó la patada y la empujó a un lado. Inata empujó hacia atrás tratando de crear algo de distancia entre ellos, pero Neji no la dejó ir. Él comenzó a atacar con furia, tratando de golpearla donde podía y ella trató con todas sus fuerzas de evitar que eso sucediera. El punto cerrado en su pierna le dolía pero lo ignoró, no podía perder la concentración no con Neji tan cerca y tan ansioso por verla perder. Ella movió su cuerpo hacia atrás, de un lado a otro fuera del alcance de las palmas y los dedos apuñaladores de chakra, desvió todo lo que lo hizo demasiado cerca. No estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir así. Neji frunció el ceño y lo fulminó con la mirada antes de dar la vuelta, y Nataja de hoy evitó el pie que cortaba hacia arriba. Neji aterrizó sobre sus pies y se abalanzó hacia la abierta Inata. Inata golpeó, una palma dirigida a la cabeza de Neji apuntando a su barbilla, pero él inclinó la cabeza hacia un lado y se agachó. Inata se atragantó cuando sintió que el aire la dejaba junto con el suelo, su vuelo fue corto y el suelo duro y el polvo rocoso pronto saludaron su hombro mientras patinaba de costado. El suelo desgarró su chaqueta, cubriéndola de polvo y convirtiendo la manga izquierda en un medio trapo. Su mundo se encogió y volvió a la normalidad cuando perdió el control de Subyakugan, se agarró el dolor de estómago y ya podía saborear la sangre. Neji la golpeó con fuerza, probablemente alguna hemorragia interna si el sabor a cobre en su boca era algo por lo que pasar. Lentamente abrió los ojos y vio a Neji mirándola desde unos metros de distancia, realmente la envió volando. Ella deseó que su cuerpo se moviera, recordándose las palabras de Naruto mientras lo hacía, incluso cuando la duda comenzó a susurrar en su cabeza. Dolía, dolía, este era el verdadero Juken, el poder de atacar internamente y dañar los órganos. Lo que usaron en los preliminares no fue esto, era más suave y más de una forma paralizante, este estaba destinado a paralizar y matar. Por eso los Yuga eran tan temidos. Neji frunció el ceño al verla, su mandíbula apretada y su mirada intensa incluso con su Dojutsu relajado. Dio un paso adelante cuando la heredera comenzó a levantarse débilmente, con un pequeño rastro de sangre corriendo por sus labios. Neji frunció aún más el ceño ante la vista, la vista de una chica derrotada que se negaba a quedarse abajo y renunciar, la vista de un fracasado que se esforzaba tanto por cambiar lo inevitable. Había una parte de él, una pequeña parte que respetaba eso, pero el resto de él simplemente estaba molesto. Suspiró solo ríndete, se acabó, has perdido con el daño que te he hecho. No. Fue la respuesta instantánea mientras forzaba una pierna debajo de ella. Neji estaba sorprendido por eso, no por la palabra sino más por la forma en que salió de ella con un desafío tan simple. No. Preguntó, confundido, ¿cómo podía ella creer que todavía tenía alguna posibilidad de vencerlo? No repitió y miró hacia arriba no me diré, no cederé a tu visión de mí perdiendo, Neji. Neji se burló el destino ya. Al diablo con el destino. Gritó, Neji y muchos se sorprendieron por lo simplemente enojada que parecía. Ella estaba, y Nata estaba enojada, enojada con toda esta charla sobre el destino y el destino decidiendo cosas por ella, por él, por todos. Y Nata no creía ni una palabra de eso y odiaba que su primo estuviera tan consumido por este fatalismo y dejara que dictara su vida. Se obligó a ignorar la agonía de su estómago y se levantó y enderezó la espalda. Neji le devolvió la mirada, sus rasgos educados. Al diablo con el destino, podemos hacer nuestro propio destino, solo tenemos que elegir quienes queremos ser. Neji suspiró, cerró los ojos y sacudió la cabeza. Realmente eres un tonto sus ojos se abrieron de golpe, estoy cansado de todas tus idioteces. Neji corrió hacia adelante, y Nata respiró hondo concéntrate y relajó su cuerpo y dejó que su chakra fluyera enfoca mi chakra. Neji golpeó su pecho, apuntó a su corazón y el sonido del impacto resonó por todo el estadio. Todos contuvieron la respiración. Neji miró en completo shock cuando su mano se detuvo a centímetros de distancia esto es. Kaiten. Y Nata giró, su chakra salió rugiendo de su tenketsu en un tornado en forma de cúpula azul y blanca y Neji quedó impresionado por la explosión inicial. Neji rodó y rebotó en el suelo, la pared de chakra lo golpeó como 100 puñetazos a la vez. Aunque aún así encontró el camino de regreso sobre sus pies y se detuvo antes de que el impulso lo abandonara naturalmente. Observó con ojos muy abiertos e incrédulos la cúpula, completa, abriendo un cráter poco profundo en el suelo. Un segundo después se rompió como un tornado que siguió su curso y Nata giró hasta detenerse suavemente. No puedo creerlo pensó Neji, sus grandes ojos se encogieron en rendijas deslumbrantes, apretó los dientes. No podía creer que este fracaso también dominara a Kaiten, ¿cuándo lo hizo? ¿Fue durante el mes como él? ¿Antes? ¿Sabe algo más de las técnicas preciosas de la casa principal? Pensamientos similares surgieron en las cabezas de su tío y primo segundo. Yashi miró con los ojos muy abiertos a su hijo mayor, preguntándose cuándo su hija se había vuelto tan fuerte. Sintió que la duda comenzaba a abrirse camino a través de él, miró a su hija menor y vio una sorpresa y una confusión absolutas en su rostro. El jefe del clan comenzó a cuestionar el pasado, cuestionando la fuerza de su hija mayor me ha estado escondiendo su fuerza. Entonces conoces a los Kaiten dijo Neji mientras se levantaba con algo de esfuerzo. Y Nata sonrió, impresionada de que lo hubiera tomado tan desprevenido parece que no es invencible después de todo si, lo aprendí, no fue fácil pero lo hice. Él sonrió beneficios de estar en la casa principal. Y Nata no dijo nada a eso, no estaba de humor para otra discusión o ataque verbal y simplemente lo apresuró. Neji iruñó ante esto, levantó los brazos y la encontró, desviando su primera palma. Ella no ganaría, el destino no lo permitiría, su destino no lo permitiría. Él giró con su desvío y fue a barrer sus piernas debajo de ella, y Nata saltó sobre esto. Neji se giró para ponerse de pie y sacó su pierna en una patada hacia atrás para las costillas de yuga que aún descendían. Y Nata lo vio venir y agarró la pierna empujándola debajo de ella y luego la usó para saltar sobre su prima. Neji la siguió con facilidad, se sorprendió brevemente por su pequeña maniobra. Sonrió y giró y luego giró una y otra y otra vez hasta que fue un borrón gris y marrón castaño total. Y Nata todavía estaba en el aire cuando comenzó a emerger y tomar forma, dejó que sus instintos tomaran el mando mientras su mente todavía estaba en shock. Ella giró en el aire corriendo para conseguir su propia rotación. Neji se formó primero y aplastó a su kaiten a medio formar, desgarrándolo, enviando el sonido de chakra estallando resonando por todo el estadio. Y Nata fue enviada volando desde el centro de su jutsu un momento después con algunos nuevos moretones y rasguños y un desagradable zumbido en los oídos. Dio una voltereta en el aire para enderezarse y aterrizó con pies resbaladizos, dejando dos tenues rastros de polvo a su paso. Observó conmocionada y maravillada como Neji se detuvo girando suavemente y sin esfuerzo en comparación con la suya. Él sonrió en lo que sólo podría describirse como satisfacción. Increíble fue todo lo que Nata pudo decir, sin duda fue aprendiste el kaiten. Neji resopló si, bueno, hice ingeniería inversa ya que la casa principal mantiene sus enseñanzas en un secreto muy bien guardado, así que tuve que aprenderlo por mi cuenta. Esta explicación sólo sorprendió aún más a Nata, sintió que su respeto y admiración por su prima se profundizaban. Realmente eres un genio, Neji, exhaló, con una sonrisa en su rostro que sólo hizo que él la mirara con los ojos entrecerrados. Si dijo, su cabeza cayendo, su voz se calmó una pena que nunca seré libre. Y Nata negó con la cabeza no Neji dijo, extendiendo su mano hacia él serás libre, te lo prometo, cambiaré nuestro clan. El yuga mayor apretó los dientes ¿cómo puede seguir diciendo eso? Es imposible. Sus puños apretados a sus costados y sus dientes apretados. Se inclinó hacia adelante peligrosamente, su ojo lleno de nada más que ira y odio por el que estaba justo delante de él, la mirada del resentimiento de un prisionero. Volvió a mirar esa mirada con el opuesto de lo que era. Neji entró corriendo, al igual que Inata, un rastro de sangre fresca escapándose de su boca. Se encontraron en el medio y chocaron rápidamente, las palmas chocaron y fueron rechazadas y esquivadas. Sus brazos desaparecieron constantemente en borrones, cortando el aire, dejando rastros de chacra azul momentáneamente colgando en el aire. Se movieron, caminando uno alrededor del otro buscando furiosamente una abertura mientras intentaban subirse uno al otro. Neji no podía creer nada de esto. El fracaso ante él seguía en pie y tenía que intentarlo, como si hiciera un esfuerzo para vencerla. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había llegado al punto en que tenía que luchar contra ella en serio? ¿Qué había cambiado? ¿Ella ha cambiado? Imposible, ridículo, inconcebible, la gente no puede cambiar. Todos nacen con un destino predeterminado y él había visto el de Inata. Ella nació como el fracaso de su clan, su hermana nació como ganadora, así fue. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Suerte, fue una casualidad que fuera todo esto, nada más. Aprendió el Kaiten. Simplemente los beneficios que vienen con nacer en la casa principal, nada especial en absoluto. Todo esto fue solo una vez, Neji aún ganará y demostrará que su ideología es falsa, demostrará que todos esos tontos que creen que pueden desafiar su destino están equivocados al aplastar a esta pequeña plaga que cree que tiene el poder de cambiar las cosas. Neji vio el destello de dolor que cruzó las facciones de Inata, vio el ligero tambaleo en su siguiente golpe y sonrió. Golpeó brutalmente esa palma, y la siguiente y se acercó. Terminaste fue todo lo que dijo antes de comenzar a penetrarla. Inata solo tuvo tiempo de jadear y parecer aterrorizada antes de que comenzara a desatar. Comenzó a cerrar puntos de chakra de golpe al azar, lastimándola internamente antes de golpear su pecho con una última palma, haciéndola toser más sangre que nunca. En este punto, la mayor parte de su peso estaba soportado por la misma palma que la abofeteó con una firmeza despiadada. Inata miró a Neji con angustia y Neji le devolvió la mirada sin piedad y algo más se desvanecía en el rabillo del ojo. Tal vez esa fue una vez la esperanza que ella estaba despertando en él. Retiró su palma y Inata cayó de rodillas. Su visión se redujo más allá de lo normal, volviéndose borrosa y cada vez más tenue, todo su torso dolía como nada más. Respirar era una carga ahora, su lengua no podía saborear nada más que su propia sangre. Las palabras de apoyo de Naruto murieron con ese golpe final no puedo ganar pensó ella, sus ojos ardían con algo húmedo. Odiaba la sensación de sus propias lágrimas en momentos como este, momentos en los que no tenía esperanzas de hacer nada. Te lo dije dijo la voz de su prima, atravesando el aburrido mundo que la rodeaba como un cuchillo una vez un fracaso siempre. Callarse la boca. Si la voz de Neji era un cuchillo, entonces eso era una bomba. Inata sacudió la cabeza hacia un lado con lentitud y dolorosamente la levantó para mirar hacia arriba. Naruto miró hacia abajo, nada más que furia total en su rostro después de ver este partido, después de ver a Inata siendo destrozada, después de verla tratando de ayudar a este tipo y todo lo que hizo fue escupirle cada vez. Señaló a Nejitu. El yuga mayor levantó una ceja hacia Luzumaki. El chico con chakra extraño. ¿Cómo te atreves a tratar así a Inata, quien te da el derecho de decir que la gente no puede cambiar, que la gente no puede hacer su propio destino? Gritó Naruto, agarrándose a la barandilla mientras luchaba por mantenerse quieto. Neji se burló de Naruto y señaló por eso Inata se estremeció cuando él la señaló. Ella actuó como si fuera posible, como si hubiera cambiado, como si pudiera vencerme y ahora mírala, no puede hacer otra cosa. Que aceptar su destino su voz bajó convirtiéndose casi en un susurro como todos podemos. Neji se giró y miró hacia abajo, subyakugan diciéndole todo a Inata, eso era todo. Se terminó. Ella había perdido. Había fallado como siempre lo había hecho. Neji retiró su mano, sus dedos brillando por el golpe final. Cerró los ojos, el mundo se volvió negro y se resignó. Fallé, lo siento Neji, lo siento Naruto. No. Inata puedes ganar. Contra su propia voluntad destrozada, sus ojos se abrieron de golpe, las lágrimas se enviaron en microgotas en el aire antes de que ella y su dojutsu se despertaran solo si viera a Naruto. Sus manos ahuecadas alrededor de su boca gritándole que no se rindiera. Podía ver la mano de Neji acercándose. Por alguna razón, a pesar del dolor, a pesar de que su esperanza se había ido, había un fuego dentro de ella que quería ganar. No estaba allí hace un segundo, pero estaba allí ahora. Así que se movió, la mano falló a centímetros de su cabeza y cortó algunos de sus mechones morados. Neji estaba conmocionado, completamente estupefacto de cómo se las arreglaba para moverse así. Ella empujó hacia adelante, golpeándolo con un puño cerrado, echándole la cabeza hacia atrás y pateándolo. Se puso de pie cuando Neji se recuperó y tomó una nueva postura, todo dolía como ella, pero fue sufocado por el fuego que ardía dentro de su pecho. Neji negó con la cabeza y al igual que el Kaiten no podía creer lo que estaba viendo. Inata la miró con los ojos llenos de lágrimas, sus labios formaron una línea firme teñida de rojo, estás en mi rango de división. Fue todo lo que dijo antes de apresurarse a cerrar los pocos pies de distancia como nada más que una racha. Neji trató de esquivar, trató de contraatacar, pero eso solo le perdonó algunos puntos. Inata era simplemente demasiado rápida para evitarla, la técnica le daba a cada golpe un propósito que le permitía maximizar su velocidad y destreza de ataque. En menos de medio minuto, Inata completó los 8 trigramas 64 palmas y terminó con un golpe de robo de aire en el pecho que envió a Neji de espaldas. Inata soltó un suspiro, él respiraba con fuerza y ella miró a su prima inmóvil. Él la miró con los ojos entrecerrados, tratando de moverse pero no pudo. Cerró demasiados puntos de chakra, paralizó demasiado de su cuerpo, mantuvo los golpes como nada letal. No se atrevía a hacerle lo que él le hizo a ella. Inata, jadeando, jadeando por aire, buscó sus próximas palabras. Después de un segundo la encontraron antes de que ella los encontrara Yogano. Las palabras golpearon a su primo como el último clavo en un ataúd y él la miró como un hombre que acaba de ver el cielo abrirse. Ella sonrió, la sonrisa no era la que debería haber sido en ese momento, engreída, victoriosa, exultante. Estaba aliviado y feliz. Gemma se paró entre ellos, apareciendo simplemente de la nada, su sembón inclinado hacia arriba y sonrió impresionado ante la extraña visión de una chica medio muerta que había golpeado a un Yuga un año mayor que ella. Señaló a Inata este partido es para Inata y Yuga. El estadio casi explotó en aclausos, el ruido se apoderó de Inata como una ola, ahogando el ruido de todo lo demás, incluso de su propia respiración dificultosa. Aunque hubo un ruido que se abrió paso, un poderoso golpe fuera de ritmo. Eso resonó desde su centro y con él llegó el dolor, luego una tos bloqueada por su mano. Retiró su mano y la miró con ojos distantes, la piel pálida de su palma ahora estaba resbaladiza por la sangre. Vaya. Ese fue el único pensamiento que pasó por su mente, sabía que debería haber estado enloqueciendo, pero estaba demasiado cansada para eso en este momento. Miró a Gemma que miraba con pánico bien contenido al verla. Las esquinas de su visión se nublaron. Miró a Neji, su mirada era muy amplia y la boca entreabierta e inmóvil. Su visión comenzó a arremolinarse y su sentido del mundo se estaba desvaneciendo. Se sintió ingrávida, su vista de su prima de repente se convirtió en una parte del cielo azul. Mientras caía, creyó oír algo. Sintió que golpeaba algo, algo demasiado suave para ser el suelo y un poco más cálido también. Su visión borrosa del cielo se vio invadida por nuevos colores que le resultaban demasiado familiares y sonrió. Naruto, gané, gracias por creer en mí. Con eso, su mundo se volvió negro y vacío. Naruto sostuvo a su amigo inconsciente, su mortaja se disipó en volutas de chacra dorado. No se veía bien y él estaba asustado, pero estaba sonriendo. La acostó suavemente y se volvió hacia Genma con ojos suplicantes. El supervisor asintió. No te preocupes, los médicos estarán aquí en un segundo para llevársela. Naruto asintió y se giró hacia Neji caído y lo miró con fiereza. Naruto pisoteó hacia él y se cernió sobre él. El yuga miró hacia arriba, los habituales ojos agudos desenfocados y Naruto se preguntó si podría siquiera verlo. Sacudió ese pensamiento, era un yuga, por supuesto que el bastardo podía verlo. Eres feliz ahora. Preguntó, el impulso de patearlo atravesó brevemente a Naruto pero lo ignoró. Neji no dijo nada y eso solo lo hizo enojar aún más. Lo que le hiciste a Inata no fue debido, no tenías que lastimarla así. Señaló a Neji mirate. Ella no dolió como tú le hiciste a ella. El puño de Naruto se apretó y rechinó los dientes, luciendo listo para romper. Ella solo estaba tratando de ayudarte. Es todo lo que siempre quiso. Todo lo que siempre quiso fue que dejaras de odiarla. Neji no dijo nada, sus ojos vagaban sin rumbo fijo. Encontraron el camino de regreso a Naruto. Ella, el uzumaki esperó, igualando su respiración, la voz de yuga sonaba débil golpeame. Sus labios se torcieron en algo. El fracaso destinado derrotó al ganador destinado, se siente como un conejo derrotando a un águila. Una risa inquietante salió de sus labios, el rostro de Naruto se arrugó ante el ruido. ¿Qué ridículo es eso? Sí, pero ella te ganó, gruñó Naruto, cambió su supuesto destino, algo que pensaste que era imposible. Pensaste que era un fracaso y te ganó, una ganadora, entonces, ¿en qué la convierte eso ahora? Neji parecía perdido yo, no sé. Naruto se arrodilló ante él te lo diré. Sus ojos azules se clavaron en Neji, bloqueando su mirada mientras señalaba donde sabía que ella estaba acostada a la hace y mata yuga. Como siempre lo ha sido. El destino nunca ha decidido nada por ella, cada elección que hizo fue suya, ella es siempre camino por su propio camino. Seguro que fue como una perdedora pero trabajó para superar eso, no se resignó a un destino como tú. Los ojos de Neji se abrieron un poco cuando las palabras de Naruto lo golpearon nunca se resignó. Naruto retrocedió cuando sintió que se acercaba y vio venir a los médicos, un médico y una enfermera con un par de camillas transportadas por cuatro Chunin. Naruto se apartó de su camino y observó intensamente mientras colocaban a Hinata en su camilla con cuidado, le dio a Neji una breve mirada. La preocupación corrió a través de él mientras veía cómo se llevaban a Hinata, esperando, rezando para que ella se recuperara por completo después de lo que su prima le había hecho tan despiadadamente. Con un suspiro final, Naruto se giró para salir del campo. Caminó hacia atrás a un ritmo normal pero había cierta lentitud en ello, se preguntó si tal vez hubiera sido mejor si no hubiera tratado de empujar a Hinata de esa manera. ¿Fue su culpa que ella se lastimara así? Negó furiosamente con la cabeza, a Hinata no le gustaría que pensara así. Naruto gané, gracias por creer en mí. Estaba agradecida de que él creyera en ella y él estaba, bueno, feliz de que ella fuera feliz, de que hubiera ganado, de que le hubiera pateado el trasero a Neji y le hubiera demostrado que estaba totalmente equivocado. Naruto sonrió débilmente, aún así apestaba que tuviera que ser golpeada tanto. Estaba fuera de la cancha y dobló la esquina hacia las escaleras, pero se detuvo cuando se encontró con una cara familiar. Hola Naruto dijo Shikamaru, con las manos en los bolsillos. Había una mirada en sus ojos que eliminó el ligero gorm que normalmente estaba allí, se veía extrañamente concentrado, el observador más agudo podría incluso decir determinado. Fue todo esto lo que hizo tartamudear a Naruto en su prisa por responder al saludo o hola Shikamaru. Los ojos de Nara se entrecerraron la cantidad más mínima. Oye, Naruto, ¿puedo preguntarte algo? Naruto estaba confundido sobre por qué sintió la necesidad de preguntarle si podía preguntarle algo, pero se encogió de hombro seguro. Shikamaru asintió y dio un paso hacia abajo, su acercamiento fue casi cuidadoso hasta que estuvo parado a solo un metro de distancia. Gruñó, gimió, murmuró y suspiró como si realmente no quisiera saber algo pero se sintiera obligado a averiguarlo. ¿Eres el Kyuubi? Fin del capítulo. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que haya sido de su agrado y les haya gustado tanto como a mí, y sin nada más que decir me despido de ustedes, hasta la siguiente y adiós.